Por dos, sí, 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 sí Que tenía, que se ha bugueado Y tenía dos Stardews Valdeys abiertos En fin, Microsoft ¡Oh! ¡Fernando! Muchísimas gracias por seguirme Soy tu marica, tu youtuber española favorita Muchísimas gracias por seguirme, Marica, te queremos esperarte por aquí Ahora se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien ahora? Hola, 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 hola Ojo, que Mari es tan crack Que puede jugar a dos Stardews a la vez, ¿te imaginas? Si tuviese esas pantallas, podría jugar a dos juegos a la vez No es la primera vez que lo hago Muchas veces lo que hago es Si veo, por ejemplo Mientras estoy jugando con amigos en Discord Algo El persona, por ejemplo Pues de mientras, si veo Que va a tardar mucho la pelea O algo, pues me pongo yo De mientras salgo a jugar, ¿sabes? Como el Void Terrarium que lo estoy acabando Por ejemplo, ¿eh? Por ejemplo No tienes radiación emite Ni reciben radiación no ionizante La cual está medida en la dosis En cualquier caso absorbe el cuerpo Son formas Son infomas Hacer caso a Crazy Que Crazy sabe de este tema Sí, 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 sí Pues, sí, a ver Que no te vas a morir con el móvil Vale, está relajado Pero obviamente Pues el móvil está Tiene cosas De las cosas que ha dicho Crazy Sí, pero vaya Que no rayarse Que yo tenía ¿Querés comprarte una calabaza? Pues, a ver si me crecen A ver si me crecen Para cuando finalice el año, ¿eh? Ay, que no tengo la regadera Mierda Pues, ajá Suerte ¿Por qué? No puedo hacerme otra Ni puedo comprarme otra, creo Gran capa la Mari Di que sí Pues, no puedo regar Me voy a quedar sin regar Ay, no Pues, entonces no me va a crecer La calabaza Dime que tengo más calabazas Por aquí No A ver, dime que tengo Dime que me he guardado Vale, me he guardado Una calabaza Que me la voy a coger Creo yo Pero es que, claro A ver, espera ¿Puedo hacer una semillera? ¿Puedo hacer una semillera? ¿Puedo hacer una semillera? Tengo una semillera ¿Máquina arregladora? No la tengo Tenemos dos opciones ¿Le damos la calabaza? ¿O? No le damos la calabaza Es que, tío Me he guardado solo una Es que soy imbécil, tío Carolina Trátame bien No lo olvides Sí Carolina Trátame bien No te rías de mí No me arranques la piel Tío, llevo dos días Que estoy soñando con Con mis profesores Y mis Y mis compañeros De clase O sea, hola Creo que Les quiero demasiado, eh Besa a Mari En Discord Haciendo gestos Estamiento Mientras está muteada Los panes de Mari O le están dando un organismo O están en un arranque No, a ver En primer lugar No tenemos la cámara puesta Pero yo que sé Hay veces que Que pues estamos un rato Sin Mientras Una persona mata a alguien Pues estamos nosotros aquí De jajas Bueno, una persona Una persona real Vale Mata a una persona del juego ¿No? Pues estoy jugando A un juego Así de chill Pero que no hace falta Prestar mucha atención Y ya está Pero vaya Que sí Que yo soy una multitarea Me encanta aprovechar el tiempo Hablo de tiempo Y tengo que hacer ejercicio Que ganas de hacer ejercicio Tengo hoy Vale, a ver Dos cosas Uno Podemos hacer lo de Mr. Key Bueno, ahora vamos a ir A la bola de Mr. Key Vamos a vender la Vamos a darle la calabaza A la señora Que nos lo ha pedido Total Y tenemos dos misiones Voy a acariciar a Camarun Que no va a tener agua hoy Pero bueno Happens Solo de 6 masculinos También es menino Ah Buenas Hola Carlos Buenas Hola Prosito ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué iba a hacer? Vale, voy a vender cosas Carolina Trátame bien Vale, a ver Vendo esto Vendo esto Vendo esto Vendo esto Vendo esto Vendo esto Y vendo esto Y la brea esta Me la voy a guardar aquí ¿Y qué más? Vale, enlace A ver, dos cosas Vale Tenemos tres misiones Una A ver, ¿a qué le tenemos que dar la calabaza? A Caroline Perfecto Así nos hacemos amigas de ella El proyecto de Robin Hostias Bueno, esto lo voy a hacer ya Esto lo hago ya Eh, prosito oficial Muchísimas gracias por seguirme Es el barriga Tu youtuber española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Vale, que te quiero mucho Es probarte por aquí Eh, ¿qué hubo estimada? ¿Qué hubo? Mi estimada esenciada Hola, Chucky Pues nada Aquí de Chile La granjita Me alegra No he escuchado a la enferma No, estoy bien Estoy bien Hola, Noancle ¿Qué tal? Oh, bueno No tan enferma No, no No estoy enferma Simplemente que pues Tengo una tos aquí Que no se me va Amigas de ella Escuche No Amigos Amigas Amiques Lo que sea Como se diga Bueno, X ¿De qué estamos hablando? Eso Los móviles La radiación Que yo tengo Mi prima Hace tiempo Mi prima Pues ha sido un poco Así hippie tal Y No sé quién le dijo Bueno, también Éramos pequeñas, ¿vale? Pero no sé quién le dijo Que el móvil emitía radiación Y Lo que hacía era que Se alejaba el móvil O sea, al dormirse Le ponía el móvil Súper mega lejos Porque Pensaba que la radiación Le iba a hacer mal No sé qué No son las movidas No, Angle Muchísimas gracias por seguirme Si tu marica Tú y tú eres española favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí Vale La madera noble La tenemos Así que Vamos por partes Vamos a Por cierto Tengo el caballo ya No, ¿verdad? Creo que no tengo el caballo ya Creo ¿Qué tal? Ella, ¿cómo estás? Ayer Intenté pasarme El cabhead No pude Que tengo el caballo ya Mi gente Mira Rocinante Oh Me gusta Rocinante Me gusta Rocinante Ay Que tengo el caballo Y yo aquí Y yo aquí de jajas Es verdad Que conseguimos el caballo Por fin Mira Qué chuli ¿Qué os parece? A ver Voy a quitar árboles aquí O F Pero bueno Íbamos otra vez Vamos a tope Tío Tío, de verdad Tengo que hacer un cami Es que Lo que no me gusta De esta arte Vale Es que ¿Por qué está la entrada Hacia el bosque Tan mal? De verdad En plan No lo entiendo Debería ser como Una entrada súper Mega limpia Y está Detrás del Mardito Están que este No te puedo decir El truco Bueno Mejor Me gusta pasármelo Sin Sin trucos Del almendruco Pero Rocinante Está bien Rocinante Está bien Verdad Mira A ver Si vende algo Interesante Pan con tomate No, yo quiero un tomate Hidromiel Lentejas Pez globo Sí Sol 44 Es muy bohemio Me gusta Me lo compro Vale Pues Yo Ante todo Apoyando el arte Le vamos a decir Que no pasa nada Y además Me gusta pasármelo Sin trucos Me ha de sentir Más poderosa Más Más poderosa Sí Nada Sardinilla ¡Oh! Sardinilla Es verdad Pues tiene el color De sardinilla Pero sardinilla Ya sabéis Lo que pasa con sardinilla ¿No? En la segunda temporada Rocinante Es que rocinante Rocinante Suena muy bien ¿Eh? Rocinante ¿Dónde era tío? Suena muy bien Rocinante En plan Siempre El juego Te sugiere Nombres de mierda Pero rocinante Suena bastante bien Rocinante Suena bastante bien Me gusta mucho Rocinante Vale Tenemos 80 Ahora hay que llevarlos A A donde la robina Así que mira Otra tarea que tenemos Don Quijote Ah De Don Quijote Es verdad No Pero Don Quijote Era Bavieca ¿No? O eso era Del Cid No Eso era Del Cid Estaba Bavieca Que es Del Cid Que por cierto Yo fui una Hípica Que efectivamente Había un caballo Que se llamaba Bavieca Se lo ha puesto El caballo Tormenta China Porque ¿Eso de donde viene Tormenta China? No sé Yo me sentía Me has probado Pasándome el jefe Con el truco Pero siento más daño En poco tiempo Es que no A mi me gusta Sufrir Y después de todo Tener la victoria ¿Sabes? Como que si no sufro No siento igual La victoria ¿Sabes? Es difícil de explicar Vale Pues tenemos A ver Tenemos el pet globo Tenemos Joder Tenemos un montón de cosas Vale El cuadro Pues lo voy a dejar por aquí Y Y las semillas Estas que he ido cogiendo Aquí mismo Vale Entonces Vamos Vamos a repartir las cosas Ahora que tenemos caballo Vamos súper mega rápido Y cuando estamos café Ya vamos Ya ni os cuento El quijote Sí, sí, sí Es verdad O ponerle top de war Para que el gobierno Sobre los demás caballos O como Ja, ja, ja Pues no se puede tener Más caballos Creo Sí, pero es un poco tontería Hola señor alcalde Y a ver si distingue Si hay algo enterrado En el suelo Sí, sí, sí Ya lo sé Soy más lista que tú Sabes Vale, a ver Me gustaría un ejemplo De pepino de mar Vale, esto sí que puedo cogerlo Sí, lo entiendo Ja, ja, ja Pero bueno Que si veo que requiero Del truco Te aviso Vale Acabo de caer que es viernes Tío, te voy a dar una tarta de chocolate Es la bomba Mari, lo sé ¿Cuántas? Vale, tengo un corazoncito Con a Miguel Bien A ver, ¿dónde está Caroline? Esto ¿Dónde está tu mujer, Pierre? ¿Puedo entrar por aquí? Oh, puedo entrar ¿Dónde estará su mujer? Dime que está meditando o algo Porque su mujer es Caroline, ¿verdad? ¿O me he fumado cuatro porros? A ver, ¿qué decís? ¿Cincuenta sombras de Mari? ¿De qué hablas? ¿No, Bur? A ver, ¿qué decís? Me gusta sufrir y luego la victoria Ah, vale Por eso Tormenta China es de 31 minutos Así se llama el caballo de carreras De bodoque, creo Necesito más contexto ¿De qué me estás hablando? O sea, sigo sin entender De qué es Experimenta Experimenta mucho el sufrimiento Jugando al Touhou Es que el Touhou Es que hay que tener ganas Para jugar al Touhou, ¿eh? Sí, sí Tormenta China ¿Tú, IQ, es mayor al promedio? Yo creo que sí Y si queréis algún día Hacemos Me hago un test en directo de IQ Oye, estaría para jugar a Stammy Y seguir produciendo Stonks ¡Hombre! Ya te digo yo Ser Tami Stonks, Stonks Tras Stonks Sí, 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 sí Caroline no está aquí Amiga, tienes 80.000 de IQ Ay, gracias Agradezco Te metes una serie de chilena ¡Ah! Una serie chilena Entiendo No sé cuál es Pero seguro que es la bomba Pues Sardinilla me gusta, ¿eh? Pero es que Rocinante Es que suena muy bien, ¿eh? Rocinante Vale, pues no sé dónde está Caroline ¿En qué sitio? ¿En qué sitio suele estar? Caroline Oh, Caroline Oh, Caroline Es que había uno de mi clase Que he estado todo el rato Oh, Caroline Y se me ha pegado el Oh, Caroline Así que Me he dejado jugar al Touhou Pensando que iría bien Y que había jugado Undertale Spoiler, no fue bien Spoiler Le pasa a todo el mundo No te preocupes No eres el único Te comprendemos Venan Yosu Te comprendemos Hola, Lele ¿Qué tal? Bienvenido Eh, Platero ¿Cómo que Platero? Vale, tenemos el Pet Globo El Pet Globo ya os digo que no me... Vale, el lenguado Sí que se consigue en el desierto Sí o sí Así que nada Vamos donde Robin Y a ver si nos encontramos con Caroline Es que no sé dónde puede estar Caroline Esto... Play Yosu Muchísimas gracias por seguirme Si tu marica Tu youtuber española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica, te quiero mucho Espérate por aquí ¿Qué tal, Mari? Pues muy bien ¿Cómo voy a estar? Oh, Sebastián Mirad Esto es lo que odio del juego también Mirad Uh Que no puedo pasar Si hay otra persona pasando Vale, dime que me puedo quedar con esto No me lo puedo quedar, ¿verdad? Joder ¿Pero cuánto dinero me vas a dar? Bueno, mira Bueno, mira No me quejo 2.000 lereles Está bien Vale Un pepino de mar Ok Pero tenemos que darle A ver, pan Una cerveza pálida Pan Esta es cerveza pálida Como no sea cerveza pálida Me muero, ¿eh? A ver No, no me la quiero beber Vale, cerveza pálida Vale, pues vamos a dar la cerveza pálida A la pan Voy a cogerme Otro equipamiento No vaya a ser que me lo va a ingredir Tío, al pan Siempre que oigo pan Me recuerda a Nananananananananananananananananana A The Office Qué gran serie, en verdad, ¿eh? Qué es platero De nombre para el caballo Ah, no Se va a quedar refinante, gente Me gusta la elección Por una vez me gusta El nombre que ha elegido El juego para Para el caballo La verdad Y en el otro juego En el otro slot Uh, hola, Alex En el otro slot Uh, 200 sentadillas ¿Cómo me lo curro? Pues la verdad es que sí Hay que tener ganas, ¿eh? En el otro juego Mi caballo se llama pavieca Tío, de verdad ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la borracha? ¿Dónde está todo el mundo? ¿Por qué todo el mundo desaparece? A ver, voy a mirar En el salón de la fruta Pero es que aquí no está Caroline Ni de coña Joder, de verdad Qué pesado todo el mundo En querer pasar por todos los lados No, aquí no está la gente tampoco ¿Dónde está la gente, Juan? Es verdad Bueno, Juan Es de Del este Del ras Empieza por el 12 Ok Rocinante Perfecto Mari, haz un Haz un baquete ¿Qué es un baquete? Voz más orca Por cierto, bienvenido ¿Qué es un baquete? Nada, que no sé dónde está la gente Voy a ir a la playa Vale, aquí está Lea Pero es que, tío A ver Vale, aquí está Aquí hay niños Bien Hay héroes humanos, tío Siempre cojo este atajo Y por aquí no cabe el caballo, tío Qué ganas de poder teleportarme Porque sí, amigos Aquí, por suerte Te puedes teleportar Eh Hay burbujas Bueno, no me interesa coger nada Hay que se lo escribir mal Vale, a ver Ok El Willy El Elliot Ok Nada fuera lo normal A ver si aquí hay gente Agua, agua Ay Ahora veo agüita A ver Eres francesa No sabes que es un Que es un baquete Es que lo has escrito mal Lo has escrito mal Lo has escrito mal Entonces Si lo escribes mal Además, yo no soy francesa Soy española Se dice baguette Baguette Aquí está el agua Procedo a beber Agua, es por el agua Agua, agua Agua Salud Gracias Me decepcionas, Mari No, no Obviamente es lo que es una baguette ¿Sabes? Pero que No soy francesa Tú me decepcionas Diciéndome francesa Y hieres mis sentimientos A ver Vale, otro libro perdido Vale, a ver Vamos a recolectar un poco de cosas Por ahí Porque necesitamos stones Para el puente Para el autobús Vale Aquí tenemos Ahora que tenemos cositas Vale Esto vale una pasta Parece tontería Pero esto no es como el Animal Crossing Que valen Nada 200 picarats No Esto vale pastuque Compartan el agua potable ¿Cómo que compartan el agua potable? ¿Hola? Porque decís cosas que no entiendo Vale, son las 6 y media Eh, puede ¿Puede la gente aparecer? ¿Puede la gente aparecer? A ver Voy a ver si está al menos la borracha Es que quiero hablar con Caroline Tío Deliciosa de mar que le den ¿No? Sí ¿Cómo? ¿Me he dejado algo? Bueno, ya lo cogeré Pero yo pienso que Pensé Es que hay una cosa que Hay algunas cosas que no sé si se pueden coger o no Porque es todo Hay algo Es que no sé Algunas cosas que pienso que no las puedo coger Resulta que sí Así que No lo hago queriendo, eh No lo hago queriendo Ya mañana vuelvo a cogerlo ¡Vale! Vale Entonces Esta es Pam, ¿no? Vale Pam Su cerveza pálida Estoy en la gloria Qué rica Ina de lúpulo Tiene Notas críticas Y el pino Pero con una base fuerte Le da cuerpo Di que sí Gracias Significa mucho para mí Sabía que podía contar contigo Hombre ¿Cuánto me vas a dar? Bueno Poquito, eh Poquito Vale, a ver La otra La Caroline Es que la Caroline Es una hippie de mierda, tío Que nunca está aquí Joder, macho Es que me da una rabia Mira estos ¿Puedo jugar? ¿Debería dejar ganar a Sanas menos una vez? Nah Di que sí ¿Con Lango de Stardew? ¿De Stardew con Valhalla? ¿Cuándo? 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 Dime cuándo, cuándo, cuándo Se ve un poco de efecto A la bola blanca Desde arriba A lo mejor Vaya que no Que no, señor Vale, pues Nada Mira estos dos A mí parece No darse cuenta Que estás ahí Ajá Mira Es que esta mujer Está bien para ser Vale Esta mujer De verdad Esta mujer Está viviendo la adolescencia Está viviendo la adolescencia Hola, ensalada ¿Qué tal? Se muere el ser perante ¿Cómo? Pero que No entiendo No sé de qué me estás hablando Voz más orca ¿De qué hago potable? ¿De qué? La hippie Si son unas 8 Ya se ha ido a dormir Fijo Nada Pues Nada Vámonos a casa Tío Yo quería Vale, no Voy a hacer una cosa Voy a activar Lo de la pila Que es lo de ya Lo de La misión del señor Ki Así que vamos a activarlo Venga Vamos por aquí Que bueno Por aquí Hay algunos igual Que no han visto Todavía que ha ido por aquí Pero sí se puede ir por aquí Vale, a ver La pila Ahí está la pila, ¿no? Vale La capa fuerte se ha abierto Dentro hay una nota Tu primera tarea Lleva la concha arcoiris Al andén del tren Déjala en la caja Señor Ki Vale La concha arcoiris La tenemos en un cofre Llévala ¿A dónde? Al andén del tren Vale Ok Pues Nos da tiempo De hecho vamos a hacerlo ahora Sí Porque lo tenemos en el cofre ¿Qué venimos? Ahora tienes un caballo ¡Sí! Porque tenemos muchos stonks Si ha sido posible Gracias a los testones ¿Qué te parece? ¿A qué molo? Parezco una millonaria profesional ya ¿Eh? Vale Pues La concha De la lora Está Aquí La concha arcoiris ¿No? Efectivamente Pues vamos a dejarlo ¿A dónde hay que dejarlo? Es que Dejarnos En el andén del tren En el andén En el andén En el andén Es que estoy pensando En qué parte del andén En plan En el cofre Será ¿No? Digo yo I think ¿O dónde? ¿Sí, no? ¿Y una millonaria profesional? ¿La casa se puede ser millonario Por afición? ¡Ja! Hay gente Hay gente que es tan pro Que se aburre Y lo único que le apetece Pues es yo que sé Ser millonario en otro juego ¿Qué se le va a hacer? Cosas que pasan Miran, yo soy Cosas que pasan Vale, a ver Esto El andén del tren Se refiere al cofre Al cofre Que hay en el tren No me imagino Aquí ¿Quieres ser tu propio jefe? Pues mira todos los streams De Mari ¡Di que sí! Dí que sí Si quieres ser tu propio jefe Mira mis streams Y te las miro En un segundo Vale, andén del tren ¿Esto? Es que aquí hay un cofre ¿O dónde dejo? ¿Dónde dejo esto? ¿Lo dejo aquí? ¿Aquí sin más? ¿O cómo? No, aquí no ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Lantas la cosa Y me... Ah, ve aquí Seguro una nota De unas de las vigas Buen trabajo Tu próxima tarea Coloca 10 remolachas En la nevera del alcalde ¡Ay, Dios! ¡No! No tengo remolachas Tío Hay una caja Ahí, ahí Sí, lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado Lo he encontrado Vale Ay Las remolachas Se cogen en Otoño Y no tengo Ajá ¿Qué hago? No lo sé Según el nombre De mi opinión Usted puede ser Un espécimen De Juan Bastante exquisito ¿Pero qué, Juan? El caballo ¿Por qué se tiene que llamar Juan el caballo? Expon tus argumentos ¿Por qué, Juan? Y no Alberto Yo qué sé Vale, vale Sí Pues no tengo remolachas En plan Creo que en esta misión Yo me tuve que esperar Al año siguiente Para completarla Porque no me dio tiempo Porque las remolachas No sé cuándo crecen Vamos a esperar Al día siguiente Voy a guardar esto Voy a guardar esto Que tengo cosas aquí A ver Vaya Esto y esto Y esto No tengo nada de arcilla Ah, no Que no es aquí Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Ya decía yo Aquí Y esto Por aquí Venga Y ahora vendemos Las demás cositas Tío, lo bueno del caballo Es que de Juan Donde lo dije Que al día siguiente Se va a pasar La cuadra Es una maravilla Voy a vender esto Las almejas Creo que las necesito Para crear fertilizantes Bueno, mira Yo las vendo Que hay un montón Que hay un montón De perdidos al río Vale, esto Y también meto la seta A la verga Venga, vámonos a la cama Hombre Por meme de Juan ¿Qué meme de Juan? No le sé al meme de Juan ¿Qué Juan? No le sé Al meme de Juan ¿Qué Juan? ¿Qué meme de Juan? Juan Premium ¿Qué meme de Juan? Vale Tenemos Vale, a ver Madre millonaria Ok Por meme de Juan Juan Premium ¿No le sé al meme de Juan? Desde momentos inmemoriales En la regla del vasto internet Se ha usado el término Juan Para referirse a caballos Con una talla de facha ¡Ah! Vale, vale ¿Ya sabéis que uso? La regadora está lista Gracias El tiempo Vaya, tenemos un día hermoso soleado Vale Pero no me da tiempo A poner remolachas ¿No? En 10 días Vale, la regadera está lista Así que nada Voy a coger mis cosas Y luego volvemos A plantar remolachas Si nos da tiempo Y pues yo que sé A ver, a ver ¿Qué tal? Buen día Hola ensalada Juan Vale O sea, que Juan Se los referís a los caballos Yo me sé Lo de Jorge Luis Jorge Luis ¿Lo pilláis? ¡Ajá! Esto Eh Eh Que wej Muchísimas gracias Por seguirme Este marica Tu youtuber Española favorita Muchísimas gracias Por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí Bienvenido Estamos En el Strat De Chile Haciendo Stones Haciendo pues Volviendo a los millonarios Día a día Vale Pues nada Vendo esto Ah Esto no Esto es para hacer vino Me gusta el vino Para desayunar Vale Voy a coger el caballo Ya de primeras A Juan Podemos ponerle Juan De nombre ¿Sabéis? En plan No hay problema Aplaudo lentamente Vale No tenemos regadera No tenemos regadera Así que Nada Tenemos que ir a por ella Cuando Al herrero Le dé por abrir la tienda Vale Venga Vamos a ponerle comidita Pim 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 Ala Ya tenéis Vamos para tres días Y pongo el huevo este Que la Que vamos La mayonesa Del huevo gigante Creo que da un montón De stones Vale Cierro Y venga Ya está Vamos a la tienda O a la herrería Que de Yo que sé Es que no podemos regar No podemos hacer nada Así que Venga Vamos a vender Eso sí Vamos a vender Vamos a vender Vamos a vender Ala Casi tendrás para vacas Sí De hecho ya puedo Pero Quiero hacerlo Del desierto antes Así que estoy ahorrando Y luego tendremos vacas Pero sí 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 Perdón Cuando me pide explicar memes Se activa una forma documentalista La verdad es que Si ya suena un poco raro Esto cuando abre De nueve Pues nada Pues mira Es que todo el mundo abre a las nueve Es que nadie madruga en este pueblo Nadie madruga De verdad Eh Qué ejemplo para los niños Eh Qué ejemplo para los niños Es que todos son funcionarios Ya os digo Mayonesa Me bate como haciendo mayonesa Mayonesa Me bate como haciendo mayonesa Pues nada Vamos a pescar un pez De 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 jajas Mientras abren Para aprovechar el tiempo Porque si no Venga va Venga va Que caiga algo Que caiga algo Que caiga algo interesante Tiri Por favor Un pez gato ¿Te imaginas? No Me va a caer una lubina Ya verás tú O nada A ver Que me ha picado What is this? Oh my god Apuestas Apuestas Yo digo que lubina Cien por cien A ver Efectivamente He ganado la apuesta ¿Debería ir a un casino? Si Tío Nunca he ido a un casino ¿Cómo es un casino? Vale Regadera de acero Gracias Clean Vale Ahora podemos regar Vamos Tendremos Vamos Súper mega rápido ¿Pescar otra cosa? No Pescar un pez Di que sí Mayonesa Mayonesa Yo no sé Por qué No voy al casino Si es que Acertaría todo Un pescadito Para bocata No sé Lo voy a vender Ahora Lo más importante Son los stonks Vale a ver Fue el cumpleaños De Marni No la regalé Se me olvidó Hoppens Bueno En verdad Igual Ahora que lo pienso Porque ya tenemos Ya tenemos La misión A ver Las remolachas No vende remolachas ¿Verdad? ¿Quién vende remolachas? Tío Eh ¿Por qué no hay remolachas? Dios Es que creo que las vende El mercader ambulante Tío No me fastidies Tío No me fastidies ¿Y ahora yo qué hago? Tengo que completar Lo de Lo de Ah ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? No puedo Hacer lo de las remolachas ¿Qué hago? No lo sé Pero si un día voy a uno Espero que esté Luigi en él ¡Ja ja ja! El Luigi es un cabronazo En el póker Ese le da muy bien Estoy muy enignado ¿Por qué? ¿Por qué? Solo se venden en temporada ¿Pero en qué temporada son? ¿De qué temporada son las remolachas? Si son de toño Estamos en otoño ¿No? ¿O qué? Pero bien no puedes comprarlas En el festival de la playa En el segundo día Sí ¿Dónde los plantos? Es que no tengo el invernadero Se me van a Se me van a Se me van a ir a la verga Vale Mira Ahora podemos Hacer esta maravilla Dios Qué easy peasy Qué easy peasy En plan Nos hemos quedado un día sin regar Lo cual es un poco bueno Pero Bueno mira Aquí tenemos las plantukis Y ahorita estoy coleando No les ha pasado nada He hecho tu truco Ella Lo de mejorar la regadera Tal Y la verdad que mira Ya lo tenemos de acero Así que Let's go Solo nos falta de oro Que bueno De oro es bastante potente Pero la de iridio es ya La de iridio es ya Una maravilla del señor A mí lo que me pasa Es que para cuando conseguí La de iridio Ya tenía todo lleno de sponsors Con lo cual Pues No me servía para nada ¿No? O sea Madre Puedo decir altas Disponidas sexuales Pero Pero si lo hago está mal A ver Esto ¿Por qué? Mi pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué he dicho yo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quieras decir esas cosas? ¿Crisi? Si no he dicho nada No he dicho nada Por favor Se ve una tormenta John Storm A ver ¿Qué decís? Dios que satisfactorio Ah Que sí Estoy asustado A la noche y media de la tarde Y se hizo casi de noche ¿Qué dices? Que se ve una tormenta Perdón Las remolachas se cobran en el desierto Puede ser que tenga razón Vale ¿Qué estoy haciendo? Vale A ver Vale Ya hemos regado Voy a darle a Cámara el agüita Y vamos a encontrar a Caroline A darle la maldita clavaza Y al menos ya tenemos otra misión hecha Venga Cling Venga Nos vamos Nos vamos Nos vamos Chicos En breve tenemos hecha la misión de De lo de El desierto Pronto podremos ir al desierto Pronto Pero ahora no Mañana Vale Eh José Luis José Luis es un nombre también gracioso ¿Verdad? Pero bueno Vamos a dejarlo en En Rocinante Es que suena muy potente ese nombre Mira que Don Quijote estaba muy cucu de la cabeza Pero en eso sí que acerto bien el nombre Porque Mari es sutil Tú dices que ella me bate como haciendo mayonesa Y no puedo decir el modo de vibrar Tío por favor Pero vamos a ver que es una canción Crazy Es una canción Es una maldita canción Es una canción ¿Qué voy a decir? Si es una canción Estoy cantando una canción No estoy haciendo nada más Es una maldita canción Jopi de verdad A ver Caroline Tu calabaza Esa Caroline A ver si la voy a cagar Eh Caroline quiere traer una calabaza con su hija Vale Toma Hola calabaza Estáis de las buenas Abigail se pondrá muy contenta cuando la vea Gracias Mari De nada ¿Cuándo me vas a dar? ¿Quién en dos? Bueno Bueno eh Coloca 10 remolachas Pues nada Lo de las remolachas no las vamos a hacer Esto sí Eh Y la llave Bueno Pues hasta que no vamos al desierto Nada ¿No? A ver Eh ¿Cómo vamos de corazones? Con Caroline Un corazoncito Hola Caroline Soy yo Abigail el joven Más de videojuegos Eres tú Los videojuegos son muy sanos Perdóname usted Vale Pues tenemos que pescar un pepino de mar Que nos lo ha pedido Willy De momento es que no podemos hacer mucha historia más Así que hasta adelante Para adelante como los de Alicante ¡Ojo! Vale vale A partir de ahora subid mis comentarios con autotune Es que es que crazy Un poco de control Eh Fachadrillo Elias FMS Muchísimas gracias por seguirme Si te marica Vuestra VTuber española favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Os quiero mucho Esperaros por aquí A ver un segundito Esto Ay Pues Se largó a llover Pareciera segundo diluvio Dios Pero de verdad De verdad hay tanta nube Que se ha hecho de noche Increíble Eh Ojito con eso Ojito Ojito Vale Venga Vamos a pescar el pepino de mar Eh Hola un gusto Soy Elias ¿Cómo están? Saludos de Argentina Es un placer apoyar en directo Igualmente Muchas gracias por estar aquí Se agradece Estamos aquí De chilling en la granjita Haciendo stonks ¿Vale? Haciendo papapas Paganza Porque necesitamos Dinerisquis 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 Para la Mari En concreto 30.000 No 25.000 No 30.000 Eh No Para hacer Para llegar al desierto Que nos queda poco Eh Nos queda poco Así que a ver Soy suerte Venga A ver El de Buenos Aires También está tonulado Pero de verdad Va a haber el gran diluvio Ya aquí Y yo haciendo directo Eh Igual es el fin del mundo No lo sabemos O sea Os imagináis Que un día es el fin del mundo Mira ¿Has visto que fácil? ¿Dónde está Willy? Dime que está aquí pescando No Willy ¿Dónde estás? ¿Dónde? Willy tiene que estar por aquí Willy Willy Joder Voy a pescar aquí Que hay burbujitas Y nunca se sabe A ver Pues eso Que igual O sea Un día llegará El fin del mundo Y no No lo veremos venir Y yo igual Estoy tranquilamente Haciendo directo Y es el fin del mundo ¿Os imagináis? Yo creo que sí Yo creo que el fin del mundo No lo veremos venir Pero Willy Compañero Es que no sé ¿Dónde está Willy? Siempre está por ahí Tío Nunca está en su puesto De trabajo De verdad Pero madre mía Willy compañero Sí, sí, sí Madre mía A estas alturas La gente que se llama William Lo siento Por todos los memes Que va a acarrear Su nombre Aquí en México Igual Joder A ver si hay una Super mega nube gigante O Zeus Se ha enfadado Yo que sé Mi mejor forma de estar En el fin del mundo ¡Ay! Dije sí En mi directo Oye, pues sí Fuera bromas Pero sí No veo mejor sitio Donde morir Que viendo mi directito Dí que sí Dí que sí Dí que sí Dí que sí Muy bien Muy bien Pues yo creo que eso Que un día llegará Al fin del mundo Y por mucho que digan Tal la historia y tal Yo creo que no lo veremos venir Yo creo que no De todos modos Si lo vemos venir ¿Qué vamos a hacer? ¿Huir? Ah, por favor ¿A dónde? El día que Yo vi una película Yo vi una película Que trataba sobre eso Sobre el fin del mundo Y que no podían hacer nada Porque literal Era que el sol explotaba Y lo que hacía la gente Era una gente Se iba de fiesta Otra gente Pues patiqueaba Otra gente Yo qué sé Se compraba Cosas Que nunca ha podido Comprarse Porque A verga Porque en dos días Se acaba el mundo Y va de eso De cómo la gente Pues dice Bueno, mira Nos vamos a morir Pues morimos así ¿Sabes? Tiro Muchísimas gracias Por seguirme Soy tu marica Tu youtuber española Favorita Muchísimas gracias Por seguirme Marica Te quiero mucho Espero verte por aquí O sea, el metaverso A Marte, ¿no? Sí, a Marte A Marte que no sé Hay una película De Arnold Schwarzenegger Que hay como Te hacen como Una ciudad en Marte Es que no estoy pendiente De la ventana Cuando hago directo Pero sí Nos vamos a morir Hoy es el fin Bueno, me voy a Terreno elevado Y me llevo la compu Vale, ensalada Dí que sí Eh, pues eso Morir viendo a un abitu Mientras juega el start Igual es una de las mejores muertes Dí que sí, fachadrillo Dí que sí, que sí Dí que sí, hombre La mejor La mejor Vale, agua, agua Justo he dicho Voy a mirar a ver los eventos Justo el agua Vale, gracias Aquí está el agua No sé, no A beber Agua Gracias por el Agua Ensalada Agua Hola, buenas Hola, Tiro ¿Qué tal? Gracias por los Beats Crazy Voltol Darigato Mucho mané Mucho mané Para ti Sí, yo creo que el final Se acerca, eh El final se acerca Pues bueno Oye, ¿qué le vamos a hacer, no? Hemos vivido lo que hemos podido vivir Así que, ¿qué le vamos a hacer? Agua de diluvio Glululu 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 Vale, esto me va a dar muchos stones, eh Los pepinos de mar me van a dar muchos stones, eh Hacerme caso, estoy consiguiendo una de dinerito Ay papu, una de dinerito Ay papu Ay papu, encima con estas gafas ¿Quién me va a decir que no a mí? ¿Quién me dice que no? Cuando yo le diga a alguien, ¿quieres ser tu propio jefe? Obviamente me dirán que sí, pero ¿no veis qué facherita voy? Voy súper facherita Pues sí gente, pues yo soy Yo vi una peli Eso de que era el fin del mundo, pero no había nada que hacer Y entonces pues va eso de la gente Yo que sé De cómo aprovechan Pues eso, para hacer una mega fiesta Para drogarse Para poner los cuernos Para irse con su familia Para yo que sé, ¿sabéis? Para hacer cosas que nunca van a hacer Obviamente viajar pues ya no se podía Pero todo lo demás sí Incluso hay gente que se hace un búnker Aunque no sirva para nada En fin, cosas Bueno, al final mueren todos ¿Sabes? En plan, no Ni los del búnker se liberan Al final no hay chance de perder Tío, de verdad Me está dando la gloria Estas blue blues, ¿eh? Te dirán que sí, pero por miedo Ya ves Ah bueno, es que también impongo mucho También impongo mucho, ¿no ves? Que es que Eso, íbamos la chula del barrio Así que es verdad Tío, de verdad Me está hinchando a peces Oh my god Soy la mejor Lol Juan comiendo madera Sí, la animación del caballo En cualquier sitio se pone a comer En fin Bueno, oye Igual se comen los percebes Que hay incrustados En el puerto ¿Sabes lo que te digo? Dios, los pepinos de mar Los pepinacos de bar Me van a dar unas stonks Que flipáis, ¿eh? A mí no me hace falta viajar a otro planeta Porque desde que te busco Solo puedo ver a Marte ¡Ah! ¡Ay! ¿Esto pez qué es? ¡Ay, qué bonito! Este es un pepino morado, creo, ¿eh? ¡Ay, muchas gracias, crazy! ¡Ay, di que sí, di que sí! El mejor planeta Ah, un átum blanco Dios, me voy a hinchar O sea, hoy voy a conseguir una de stonks Con los peces Que flipas, ¿eh? Pero que flipas Vale, va Lo tengo, lo tengo, lo tengo Me estoy dando sin energía, eso sí Hay fiesta de peces en la roca Sí, sí, ¿eh? Y yo estoy arrasando con los peces ¡Qué chica de ahí, sí! ¡Cásense! Que va, que va, que va ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Por cierto Mi motivación Próximo año Objetivo Estar en los premios SESLAN, ¿eh? Objetivazo Mira, un super pepino Crisica, ya he ido que te veo, ¿eh? La siempre ¡Ay! Madre mía Vale, va Venga, va, pescado Tú puedes Tú me amas Dios Eh, qué alegría me está dando esta roca, ¿eh? Hoy voy a conseguir una de estos Es que ya son las... ¡Eh! ¡Eh! No, no, no Pero tenemos que Tenemos que Vale, esto es otro super pepino Tenemos que hablar con Caroline Porque la Caroline Nos da hojas de té, ¿eh? Que si las vende... Mierda Que si las vendemos Nos da muchos stones también Estos más 100 No, no, no Más 100, no Yo creo... Mira, voy a hacer un cálculo Aproximado De lo que voy a ganar con los peces Estos Yo... Joder, me está... Este pez me está vacilando Que flipas Yo creo que voy a ganar Unos Unos 5.000 Con los peces Sí, sí, sí Ojalá Recimos por ello Qué pesadilla No venden super pepino Tengo dos super pepinos Ya, guardaos En plan Voy a venderlos Porque ya tengo dos En cofres Y encima con estrellita Así que sí Los vendo Porque ya los tengo En plan En el cofre Así que Don't worry Tato controladísimo Joder con el pepecito Este Venga La tu... Dios Es que hasta que no se acabe la energía No voy a parar Porque yo creo que 5.000 me llevo Igual con un poco de suerte Llegamos para lo del desierto A ver si hay suerte Pero es que Estamos avanzando Súper rápido Y la granja Ya os digo La voy a hacer bonita Pero feste bien Porque si no será un coñazo Verla como la pongo así ¿Sabes lo del estanque? Lo sé Tengo otra cuenta Con 100 horas Fachada, trillo No te preocupes Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿De fila de la vengena? What the fuck Tío, Gracie De verdad Increíble Increíble Vale La anchoa Y yo creo que nos da Para uno más No me la esperaba Pues sí, sí, señor Sí, señor Tengo otra granja Vale, empiezas a cansarte Este es... Bueno, pues nada Pues no pesco nada ya Ya estaba abusando demasiado ¿Verdad? A ver, ¿qué me decís? No me la esperaba ya Pues sí, pues sí, señor Tengo... Tengo una cuenta Súper mega top Con... Con... Ciento y pico horas En verdad tengo más Lo que pasa que como a veces juego sin internet Pues ahí pone Pues 100 horas Pero tengo... Tengo muchas Tengo muchas ¿Qué he hecho ahora? Decirlo de la berenjena Decirlo de la berenjena Pero bueno, venga va La berenjena te lo acepto Pero joder, Gracie Estás muy... Estás muy revolucionado Pero bueno Oye, María ¿Sabes cómo tenés el llame invernal? Para decirte si no lo sabes ¿Lo tengo? En plan... Se consiguen las cuevas, ¿no? O se planta Pero lo tengo, lo tengo O de las... O de las semillas invernales ¿Sabéis? ¿Qué hace una niña en el bosque a estas horas? Pero bueno, niña ¿No sabes que te pueden secuestrar? ¿Tú sabes qué estás haciendo? ¿Eh? Es muy peligroso ¡Muy peligroso! ¡Hombre! Ya está bien, ¿eh? Es que la juventud de hoy en día No tiene, no tiene... No piensa en las consecuencias, ¿eh? Que si me agrada Ya, ya Sí, ya Ya sé que a mucha gente le agrada Pero, hombre No hornis No hornis, please Vale, a ver Voy a vender Me voy a echar a vender los peces Que no veas A ver esto por aquí Y las geodas, tío Mañana sin falta Mañana es domingo Mañana sin falta A abrir las geodas Vale Sardina Sardina Anchoa Anchoa ¡Uh! Estrellita morada Let's go Vale Y pepinos Perfecto Y la alubina Maravilloso Venga, la camita Está yendo a su casa ¿Esto? ¿Lo caliente aún? Sí Si tiene 11 horas 100 horas ya sabe todo A ver, todo no Pero lo que no sé Son ya cosas de pros En plan Cosas de iridio Y cosas así A ver 4.000 Bueno, casi me saco 5.000 Casi me saco 5.000 5.000 Pero dijiste que la berenjena era tu abertura favorita Sobre todo la plancha Sí, sí Es cierto Pero yo pensaba que te referías a otra cosa Conociéndote Yes, Hornies No, Hornies No, Hornies Hello, hello Hola, Ender Games ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Estamos en el Start Valley ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy sin ejercicio Happy Señor Resleving Madre mía Este, o sea Me da mucho miedo Resleving Porque aparte siempre Solo para decirme eso Reina de la salsa Receta, receta, receta A ver Ñames glaseados Anda Qué casualidad Hablando de Ñames Mal wey Me voy a tener COVID Te he preocupado No te preocupes Todo irá bien Todo irá bien Si está vacunado mejor Ya verás No pasará nada Todo irá bien Vale, pues recogemos Las berenjenas Oye, las berenjenas ¿Cómo rentan, eh? ¿Cómo rentan las berenjenas? Vale, pin, 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 pin Cogemos las moras Cogemos todo Y venga, lo regamos todo Súper mega rápido Que además sé que os encanta Verme regar Venga, a vender todo A vender todo Bueno, vender todo Menos las moras Que eso luego La vamos a convertir en Vino Pa' desayunar Venga Vamos allá, Rocinante Tenemos que ir con todo, Rocinante Así que venga Vamos allá Clic, clic, clic Ok Vamos Ok 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 ¿Qué decís? Borracho Salud Salud Salud, gracias No hay una de las cosas Que le gustan ¿Qué? ¿Cómo? Fue por vino Ya no vino Ya es el invierno Aquí nos queda poco Para que llegue el invierno Literalmente Ocho días de juego Así que En breve tendremos invierno Que en invierno Me gustaría desbloquear el desierto Porque en invierno No hay mucha cosa que hacer Porque no hay frutas Bueno, hay Pero que no se planta nada Porque es invierno O sea, en eso sí que es muy roleplay En otras cosas no Pero en eso sí Entonces como que Tío, porque Es que tengo todas las plantas esparcidas De verdad Vergas Dios, qué tonta estoy Qué tonta estoy Vale Pin, pin Ok A ver ¿Qué me decís? Yo no mejoro la regadera Yo no mejoro la regadera Para mí es una pérdida de tiempo A esperar ¿Y qué haces? Pero ¿y qué haces? En plan ¿No te parece? ¿Y no te resulta tedioso? Como poner todos los Los cultivos De uno en uno A mí es que me resulta Muy tedioso Con la regadera normal Te lo digo Me resulta muy tedioso Y bueno A ver Te puedes hacer las personas Pero eso es Mucho más adelante Tío, de verdad Tengo que dar toda la puta vuelta ¿Eh? ¿Siempre? ¡Siempre yo! Nadie se aparta por mí Nadie, ¿eh? Nadie Ni mi perro Con el invernadero Sí, pero no tengo el invernadero Revista ¿Dónde dejó el caballo? Si es que a veces Se la ve al modelo No, no me estéis Solo lo mejoré a cobre Y tengo aspersores Sí, ya Y aspersores también tengo Yo, bueno De hecho Para ya En la primavera Me voy a crear Una zona llena de aspersores Porque me da mucha pereza Regar Y nos dedicamos a otras cosas Vale ¿Esto? ¿Esto? La mayonesa de dinosaurio Vale una pastuki Una pastuki ¡Ay! Que me he quedado sin Me he quedado sin Me he quedado sin Me he quedado sin Tendré que hacer algo Que no me gusta hacer Que es comprarle Comprarle a esta comida Pero es que no me queda Y no puedo hacer No, no tengo la receta De leno, ¿verdad? No la tengo, tío Todavía no tengo La receta de leno, tío Increíble Voy a ver si Tengo Hay por aquí hierba Tío Necesito hierba Aquí, aquí hay más A ver No Nada, necesito comprar, ¿eh? Pero la energía Ah, yo mejoré la regadera En cuanto pude Ahora Para hacer los objetivos A lo más grande posible Sí, también está bien Y además Que un objetivo del juego No sé Como que es mejorar la regadera ¿No? Vale Claro, pero es que Esto no me da Esto no me da Lo que yo quiero No me da Lo que yo quiero A ver Dime que Vale, estás trabajando Menos mal Le voy a comprar Veinte Que luego me falta Esa es la mejor parte Mejor que eso Y ya, mira Ya de paso Le voy a dar un regalo Le voy a dar Un alga No, le voy a dar uno de estos Que sé que le gusta Esto no vale para nada Será furcia Pues mira Métetelo donde te quepa Me necesito hierba La buena hierba mate Nunca falla Pues aquí se puede hacer mate Bueno, se puede hacerte Si te haces amiga de Caroline Oh, Caroline A ver, ¿dónde está el silo? Aquí Oh, Caroline Vale Ya tenemos esto Así que vamos a rellenar de la comida A las gallinucias Ya se me han ido De las gallinas Les he abierto la puerta Y me acabo de meter aquí Ya Olvidarse Eh Voy a meter Por cierto No voy a Voy a meter un huevo de estos ¿No? Para hacer Mayone... Míralo Ah, pues no Nos han escapado Muy bien Así me gusta Así me gusta Así me gusta Vale Pues Venga A ver Voy a vender Voy a vender La mayonesa dinosaurio Esto Esto Y esto Vale Pues vamos a ir a Por la geodash Los domingos Creo que Clint trabaja Vamos a hacer una cosa Eh Tenemos 17.000 Entonces Tenemos lingotes No Lo que vamos a hacer Va a ser Vamos a mejorar el pico ¿Vale? Porque necesito un pico mejor 3, 4 y 5 Vale Entonces vamos a mejorar el pico Igual de acero En donde es Mientras se hace eso Voy a coger Voy a coger Las geodas Que tengo bastantes ¿Tengo alguna más? No Vamos a esperar Y ya Primero abrimos las geodas Y luego que nos mejore el pico Me gusta el vino Para desayunar Hola Mario Me alegra verte otra vez Hola Patoros ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenute Bienvenido A ver Están al fresquito Droniendo las gallinas Sí Luego en invierno También salen Solo no salen Cuando nieva Una cosa que pasa en Harvest Moon Es que por ejemplo En invierno Es que una cosa de Harvest Moon Por ejemplo Es que tú tienes que sacar Los propios animales Pero aquí no Aquí los animales Ellos gestionan su espacio Ellos dicen Vale está lloviendo No salgo Lleve salgo ¿Sabes? Pero en Harvest Moon Tienes que estar como Más pendiente Tienes que sacarlos a mano Y tal Y si no los sacas en fan Y es más tedioso Entonces cuando consigues Que la campanita Que hace que salgan Y entren solos Es como Bien ¿Por qué? Normalmente Pues Tienes que hacerlo tú Y lo bueno De 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 aquí Es que como que los animales Van un poco por libre Lo cual está bien Seamos honestos El té de Estadio Tiene De té Lo que yo tengo Un jor Y si me disculpamos En un par de minutos Que tengo que retirar Cabello humano De unas ruedas Y tengo que ponerme guantes What? Eww Pues crazy Te vas a desbargar Mucho marido Para tu cometido Y el osu Pues El osu De un momento No podemos hacerlo Porque Te explico Han sacado una ley Como súper estricta Con el copy Y tal Y pues En esas estamos Pero bueno Y el Estadio También está guay Además que luego Tenemos tacitas pelornas Así que ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? Le damos al pueblo Un segundito A ver Voy a hacer una cosita A ver Un segundito Vale A ver Vamos allá Eh... Me ha seguido alguien ¿Verdad? Vaya Muchísimas gracias por seguirme Es tu marica Tú y tú En España La favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Esperarte ¿Por qué? A ver que nos tocan las geodas Tres de piedra Vale Este lo podemos donar al museo A ver A ver Que nos toca aquí Otra piedra Joder Tengo Tres ordenadores ya Eh O sea Tengo 800 ordenadores Vale A ver Ok Ok Está bien Celestina Cierrito Cobrecito Esto Esto no sé lo que es Hierro O sea Cobre Otro de estos Vale Ok Ok Joder De verdad Nada 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 interesante Nada de iridio Gente Nada de iridio ¿Estáis hablándome? O es que no habláis Vale No estáis hablando Perfecto Pues nada Y ahora me vas a mejorar Cositas Vale A ver Eh Voy a mejorar esto Uh 5000 eh Me duele el alma Me duele el alma Pero voy a hacerlo Si Y la azada Bueno es que la azada Mira la azada Si que no No vale para mucho Me refiero Vale Pero tampoco es muy necesario Entonces nada Vamos a donar cositas Vamos a donar ¿Cuál osu? Osu Un juego Un juego que jugábamos De music La 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 Ah mira Si que lo doné Lo de El rollo de los enanos Menos mal Pues me falta un rollo enano Eh Me falta un rollo enano Vale Ok Tío necesito una recompensa Eh Vale Por cierto No parece que tengas O sea que no tengo recompensa No vale Gracias eh Gracias por ser tan amable Eh Ay Al final no le di el pepino Al 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 Willy Que tristeza Tío Al final no le di el pepino A Willy Tío Vale No puedo hacer más de estas Eh Las misiones del tablo Reindan muchísimo Me dan mucho I just gonna track So mighty Tranquil O sea Muchos stones eh Así que nada Eh Vamos a ver si hay alguna misión Y si no nos vamos a la huevita Necesito un ejemplo de pepino de mar Joder A la la Jodi Con pepino Pero que tiene la gente Con los pepinos de mar Vale Hoy es el cumple de Robin Mmm Vale De Robin nos interesa ser amigos Porque Nos da Recetas y todo Así que Que le gusta a la Robin Le voy a dar Una uva Yo que sé Es que no sé que darle La verdad Así que voy a darle una uva Buenas Buenas Hola Carlos Muchísimas gracias por los bits Buen tu 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 No gasto las cosas de hielo Te sirven para el tablón de anuncios Bueno Sí Pero Es que de momento Como acabamos de empezar Sí, sí, sí Te he visto Ojo Mari No le has dado a tu pepino Willy No Se me ha olvidado Tío Es que no lo encontraba Y entre que se me ha olvidado No lo encontraba Oh Oh my god Cinemática Esta no la había visto Es que no me ha hecho amiga de Robin En la otra cuenta A ver Volá Mi nueva creación Es una cama dosel de lujo Creo utilizando la mejor madera noble local Ojito, eh ¿Cómo se las gasta? Robin ¿Cuál es la idea tras el dorcel? Parece un uso algo ineficiente en los materiales Que soso Que soso Se me ha belleza amigo Ya sabes Es lo que la manera de la gente disfruta Efectivamente De hecho El aglomerado de madera es tan feo Que le suelen poner como Le suelen poner como otro tipo de madera por encima Porque hay maderas muy feas Ya veo la idea Pero no podemos dejar que eso esté por encima de la utilidad Sí, que eres muy soso Tío Parece ser Don Cooper este señor ¿Eh? ¿Sabes qué? A veces parece que solo quieres llevar la contraria Solo para irritarme ¡Ay! ¡Se están enfadando! ¡No! ¡Haya paz! ¡Haya paz! Ey, Mari Pasa Claro que sí, hija Yo paso Mira Esto es la cama que he podido crear De esa toda la madera que recogiste ¡Ajá! Esta era la sorpresa Dime ¿Qué opinas? La estética es perfecta Perfecta Yo me quiero hacer amiga de la Robin Del tío ese que le den Es un soso Joder Bueno O sea, lo necesito estar en la caseta del perro Pues vi que sí Que te cunda, señor Hombre O sea, a mí Mi señor o mi señora Me hace Un mueble Todo guapo Y no le digo Joder Pues en verdad No me gusta, ¿eh? No sé Lo veo algo ineficiente Es como Hola Humildad O sea A mí alguien hace algo a mano Y es que me parece la mejor cosa Que ha hecho alguien en la vida No, Leonardo No Es porque Si yo le Si me he hecho Si soy amiga de él Lo que pasa que A ver Humildad, ¿eh? Humildad Ahora tengo que Un prototipo Puedo empezar a venderlas Perfecto Pues mira Ey, esta puede quedar bien en tu casa Marica, ¿qué opinas? ¿Podemos apuntar tu pedido a media docena? ¡Hombre, no! Media docena No, señora Es que esta mujer es un poco impulsiva también Hay que saber Hay que saber Controlarla Vale, le voy a dar Que le doy Le voy a dar una fruta Es que no sé que le gusta Pero Un regalo de cumpleaños Qué detalle, me encanta Entonces ahora Mira, la Robin Tenemos tres estrellas con la Robin Vale ¿Cómo va Abigail? Vale, Abigail Tenemos una estrella Se supone que esta va a ser nuestra waifu Pero no sé Vale, entonces A ver Mejorar la casa Son 10.000 Y 450 trozos de madera ¿Te interesa? Sí, pero no tengo nada madera Y quiero ahorrar Vale, a ver Otra cosa Para las vacas Ya tenemos, ¿vale? Lo que pasa que Que estoy ahorrando Pero vale Después de las vacas Ya solo queda la cabaña Y las estanques Y lo de las babas Vale En cuanto a animales No nos queda mucha historia ya Tampoco así que venga Volvamos Bueno, ruedas limpias de pelos Vale, aquí hay algo ¿Aquí hay algo? ¡Aleluya! Buenas ruedas limpias de pelos En fin, como siempre digo Recumos para que sea De la cabeza ¡Aaah! ¡Aquí esco crazy! Después de hacer una tremenda cama De madera de calidad Me parece un uso no racional de madera Demetrius Hoy te toca dormir en el sofá Es que a ver Que eso está muy feo Eso está muy feo Me vais a decir que no O sea, hombre Eso está muy feo Por favor A mí, mi señor Me hace una cama De madera noble Y lo último Que se me pasa por la cabeza Es decir eso Vale, la Yodi Quiere pepinos de mar A este señor A este señor Tío, a este Es el partido de grid ball ¿Ah, sí? Toma Gracias De nada Vale Venga, vamos allá Vamos a ver si pescamos No sé dónde he dejado el caballo Tío, lo he perdido por ahí Lo he perdido por ahí El caballo A mí me costó un montón Con tan avellanas Pero si en otoño Se encuentran un montón Vale, a ver Pepino para Yodi ¿Podremos conseguir el pepino? Pues lo veremos Ah Willy, hijo Cuando no te quiero ver Ni de cerca estás ¿Eh? Cuando te quiero encontrar No estás en ningún lado Si le cobras una caña de pescante Que al día Podrás colocarte el cepo de parejo Sí Sí, ya lo sé Hijo, ya Me pongo a la tuya ¿Vale? Que me das compañía Venga, va Un pepino Un pepinito De mar Que por cierto Los pepinos de mar No sabía que eran amarillos En plan Yo los he visto En la realidad Son negros Una sardina ¡Ay, sardinilla! Tío Eh Es que rocinante me gusta Pero es que las No sé quién ha dicho Lo del caballo Llamarle sardinilla Pero muy buena idea Tío Otra alga No empecemos con las algas Por favor Hola hermosa Hola Fabián ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenute Estamos aquí de Chile En la granja de Estadio Son las 6 y 12 minutos Aquí en España Estamos en la radio Mari Carmen No, vale En una horita o así Le damos a las Tatas pelonas Mori, 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 mori Tío A mí me hubiese gustado Trabajar en la radio Yo creo que valgo Para la radio Nada Ahora no pesco Igual es porque Willy me está robando Todos los pepinos Me va a poner aquí No me fío No me fío Mori, 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 mori Me encanta Atenta Vale, a ver Por favor Un pepino De mar Un pepinito de mar Un pepinito de mar Por favor Por favor Diego Mauricio Muchísimas gracias por seguirme Soy tu marica Tu youtuber española Favorita Muchísimas gracias por seguirme De marica te quiero Muchísimas gracias por aquí Nada No hay pepino Vale, ¿y cuánto tiempo Streameas? Cuatro horitas O debería decir Cuatro horas Pero sí, sí Cuatro, cuatro Cuatro horas Lo que pasa que en Latinoamérica O sea, aquí es por la tarde Pero Latinoamérica Es por la mañana Lo siento Lo siento por la gente En Latinoamérica Que os hago madrugar Pero bueno Es lo que hay Que se le va a hacer Cuando pueda vivir de esto Haré streamings por la noche Que sé que os cunde más Porque os pilla por la tarde A los españoles por la noche Yo creo que cunde más Así que a ver Pero claro Todavía no puedo vivir de esto Así que Ajá 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, gente? ¿Qué era eso? Eso era un atún fijo Eso era un atún fijo Me lo he perdido Eso era un maldito atún, eh Os lo digo Era un atún eso A ver Va, esto ya no Ay, esto es otra anchoa U otra sardina De verdad Estoy harta de las anchoas Y las sardinas, eh Venga, por favor Un pepino de mar Dame un pepino ¡Ah! Mébelo No Nada No hay pepino Vale, mira Geodas Está bien Aquí el evento directo Terminaría a las 2 pm Pues sí Qué pena, eh Yo Sé que es duro Que durante el resto del día No me tengáis en directo Pero qué se le va a hacer, gente Lo bueno Lo bueno y breve Dos veces bueno Lo bueno es que Seguiré haciendo streaming Lo malo Es que no podré estar 24 horas con vosotros Sé que es triste Sé que es difícil Pero Hay que asumirlo A ver Pues eso Sí Yo no sé Yo agradezco un montón Sobre todo la gente de Latinoamérica Que está por la mañana viéndome Que es como Hay que tener ganas Hay que tener ganas Para madrugar O para lo que sea Para verme, eh Y bueno Y los que coméis viéndome Pues hoy agradezco un montón Que sea un acompañamiento A vuestras comidas Nada El otro día 800 pepinos Hoy ningún puto pepino Increíble Increíble Eh Vale, esto es un atún Este es un atún fijísimo Fijísimo, fijísimo Fijísimo Venga Venga ¡Oh, no! Ojo, un super pepino Pero un super pepino No quiere la Yodi Quiere un pepino De mar normal Eso, Álvaro Llera un poquito Llera un poquito Tío Yo no quiero un super pepino Yo quiero un pepino normal Es el que quiere Yodi Un pepino normal No quiero un super pepino Me empieza a las 10 de mes Eso no es temprano Al menos para mí no Ya Pero para otra gente Sí Humilde ¡Yo! La persona más humilde Que te vas a encontrar En tu existencia Solo quería el pepino ¡Ah, que sí! Es que de verdad Soy humilde Soy humilde Que son los juegos De verdad Yo solo quiero el pepino Y me dan el super pepino Joder, tío Con las algas, eh Joder, con las algas Mira, Will ya ha dicho Mira, ¿sabes qué? Te quedas aquí Cierra la puerta al salir Jolines, macho Tío, con las algas De verdad, eh Vale, no hace falta Esforzarse para eso Tal cual, te lo digo Ojalá poder despertar Entre los tíos Escuchando Petit Sábado Oye Pues si trabajarse En la radio Sí que podría hacerlo Porque a las 7 de la mañana Diría Lo típico Que la gente Se pone de alarma En la radio Sí que os despertaréis Con mi voz Pero Como no trabajo En la radio Pues happens Yo creo que podría Igualmente trabajar En la radio Lo que pasa Que no tengo nada De estudios De la radio Bueno, Mari Denle su pepino de mar No me dan Los pepinos de mar ¿Nos dan las noticias? ¿Os puedo dar las noticias? O hablar de la vida O hablar con los Teleoyentes De que Me llaman O lo que sea Y me dicen cualquier cosa Oye, de verdad Me voy Me voy Que no No pescan ningún puto pepino ¿Eh? Increíble A ver Espérate un segundo Que El guenañoso Me había dicho Que me había dejado Que me había dejado aquí Un erizo de mar Y no lo había visto Así que a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está el erizo de mar? No hay nada No hay nada Aquí puedo acoger No hay ningún erizo de mar Me ha timado Me ha timado Aquí no hay nada ¿What? Aquí no hay nada Aquí no hay ningún erizo El erizo no está El erizo se fue Oh Tío, lo de los animales No No sé En plan Lo han puesto porque sí Porque no Yo he intentado cazar A los animales Y no se puede Yo podría dar las noticias Tío Yo creo que sería Muy buena Radiocutora La verdad Pienso que sería Muy guay Yo a veces Oigo la radio Y digo Joder Ojalá yo en verdad Ojalá trabajar en la radio Tío No sé Sería muy chuli Entrevistar a la gente Deciros datos curiosos Hacer concursos Sería tope guay Me lo puedo imaginar La mini Mari Gritando Extra, extra Agárame esta Atención Atención Se hace saber Se hace saber Claro Es que antes Así se hacían las noticias Había un niño Normalmente Vale No, he vendido Vale, he vendido Ok Esto lo vendo Se hace saber Se hace saber Antes había un niño El típico niño Que decía en las noticias En plan Se hace saber Y vendía el periódico Y decía Se hace saber Se hace saber Bla, bla, bla ¿Sabéis? Se hace saber Se hace saber Ojalá yo Algún día Tío No sé qué hacer Con los ordenadores Es que tengo ya Dos ordenadores Increíble Venga Y el palo Pues me lo guardo Para cuando tenga El reciclador 3000 Venga Vamos a la camita Vale ¿Y por qué no ponemos Si queda de fondo? Porque ya está La música de De Esto Del juego Vivero de cebo Ok El vivero de cebo No sé si renta mucho Hacerlo Let's go Ya hemos recuperado El dinero perdido Del otro día Radio Mari La radio más musical Ojalá pudiese Decirlo de Mori 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 Uuuu Vale Eh Hoy llovía Perfecto No El niño gritaba Extra Extra Lo deshace saber Era el pregonero Real Es verdad Extra Extra Sé que tienes mucho trabajo En la granja Y no puedes venir a vernos Lo entiendo Estás trabajando muy duro Si así podrás conseguir Lo que te propongas Con cariño y papá Tomas tapita Gran calidad O sea Yo estoy Como a millas De mi casa Y me mandan Una carta Con piedras Que tengo mil En fin La verdad que Bueno No se iba a decir Algún que otro padre Si que Si quedaría eso De regalo Pero bueno Que se le va a hacer Vale voy a vender esto Ala A ver Rocinante Tú no te libras Tú te vas a venir Conmigo por ahí Uy Me he olvidado uno Venga Eh Aquí tenemos más comida Voy a Voy a coger Porque es que luego Me falta Vale Ya está Venga vámonos Uh Aquí hay más Ahí está A ver la gallinita La gallina Turule Paton Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres Ahora no salís Eh Ahora no salís Eh Claro Claro Ahora no salís Porque está lloviendo Vale Tenemos Tenemos huevos Para dejar A ver Un segundo A ver Quiero ver una cosa Eh Tiring Tiring Vale Aquí puedo Poner muchas cosas Si no las he puesto Mierda Sin querer Jesús Muchísimas gracias Por seguirme Es de marica Tu youtuber española Favorita Muchísimas gracias Por seguirme Marica Te quiero Muchísimas gracias Por aquí Vale Aquí vamos a poner Un huevo Vale No Es que esto Lo vamos a hacer Más Oh No No puede ser Por darle La caro En la calabaza No puede ser No puede ser La calabaza No me va a dar tiempo Oye A Juan No le vienes El dentado Bro Bro Ah Que mierda Esperate Si no sale El gallero Si Todavía si Muy pronto Ay Dios mio No Ahora que hago Es que Mis 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 calabazas No van a No van a crecer Tío El tomate Todo mal Todo mal Todo mal Cuatro Todo mal Mi gente Hasta el próximo año Joder Joder Tío Que mierda Es que Jope Por qué Por qué Me pasa esto A mí Claro Yo tengo Una calabaza Aquí Igual Igual Tengo más Calabazas A ver si Tengo más Calabazas No Tengo más Calabazas No F No me van a Crecer Las calabazas No me van a Crecer Estamos a Lunas 22 Ni de coña Ni de coña Ay No me digas Tío Va a haber Agua Si San Es que estoy Triste Aquí está El agua No se va a beber Agua 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 Solo vas a aprender De una persona Que te pueda ayudar Pero ¿Quién será? No lo sé Hola Hola Diego Bebe agua Tristemente Sí tío Es que Ay Que rabia Me da Porque es que No me van a Crecer Las calabazas A tiempo Ojalá Pero no Ahora me peteo Bonito Que Que Muchísimas gracias Por seguirme Marica Te quiero Muchos Por verte Por aquí Ok Me voy a petear ¿Dónde están los pets? ¿Los pets? Hola Ok Ahora Muchísimas gracias Por los pets Bonito Molto Molto Aligato Mucho marica Pago Mucho marero Para ti La de sazón Me corro el arma Ahora mismo Es muy triste ¿Qué hago yo ahora? Es que no me van a crecer No me van a crecer Y el vendedor ambulante No va a vender una calabaza O sí No lo sé Pero joder ¿Ata qué hago? Joder Qué mierda Tío No Y el pepino Lo quiere Lo quiere la Yadi Quiere la Yadi El pepino Vamos a ver Si pascamos Un puto pepino Ay Qué mierda Tío Qué mierda Aunque Esperarse un segundo Esperarse un segundo Hay un evento Que es La Víspera De los Espíritus Que yo no sé Si ahí Puedo comprar Calabaza O sea No está todo perdido Pero No sé Si en En esa festividad Se puede comprar Calabaza Creo que no U Obtienes una calabaza De oro Eso sí Pero Calabaza Creo que no consigo Hay esperanza Pero Creo que no Creo que me he marcado Un triplete Que te cagas Así que a ver Vamos a ver Si pescamos un pepino Un pepino Un pepino Un pepino Para Yodi A ver ¿Esto es un pepino? Solo quiero un pepino normal No quiero un súper pepino Porque soy súper humilde Vale El pargo El pargo Que necesitamos ¿Ok? Pepino Chicos Pensad Pensad Tenéis que mentalizaros Y decir Va a salir el pepino Va a salir el pepino Tilapia Tiene que salir un pepino Tengo que dar un pepino Yodi Tío Tenemos que hablar Con Karola Muchas cosas Me agobio Me agobio Muchas cosas Tío Venga por favor Y la Abigail Tío Que la tenemos ahí Abandonada Se supone que va a ser Nuestra waifu Y la tenemos ahí Abandonadita Va a coger el cofre Va a coger el cofre Vale Ok ¿Qué le pasa De pescado? Parece que está muerto Me ha necesitado Un pepino Seguro que Me ha necesitado un pepino Seguro dental ¡Oh! ¡Ha funcionado! ¡Let's go! Álvaro Eres un crack ¿Cómo? ¿Cómo? Las referencias De los Simpsons Siempre funcionan Di que sí Muy bien Muy bien Un aplauso para Álvaro Qué trucazo Di que sí Di que sí Di que sí A ver ¡Uy! Unas gafas rotas Ajá A ver Yodi ¿Estás La cocina? ¿Estás Jodi, no? Sí Vale Pues te voy a dar Lo que querías ¡Ey! ¿Has visto que anuncio Que colgué Te agradezco mucho Aquí está dinero Gracias No es mucho en verdad Pero bueno Agradezco ¡Tío! ¡Sam! 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 Espérate ¡Sam! 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 Aquí haciendo referencia De todas las series Había así por haber ¿Eh? ¿Para qué será? ¿Para qué? La señorita Querrá un pepino Pues Para hacer la cena Digamos ¿No? Vamos a ver Si está Abigail Y nos hacemos Amiguis suyos A ver A ver la Abigail ¡Ay! La Caroline La Caroline La Caroline Mira Abigail Hola Hola Abigail Hola ¿No me va a parecer Más interesante Cuando yo no crees? Sí Lo creo Te voy a dar La última tarta De chocolate Que me queda Me encanta De verdad Eres la bomba ¡Lo sé! A ver ¿Cuántos corazones? Uno solamente Joder Abigail Que te he dado Mis tartas De chocolate O sea Que no es poca broma ¿Dónde está tu madre? Que tengo que hablar Con ella Eh Ahí te quería ver Esperanzita Sí tío Ah mira aquí está Te voy a regalar una ¿Te gustan las conchas? ¿O qué detalle? ¡Ay! Le gustan las conchas Vale pues Caroline Caroline aquí está Por favor Caroline Necesito Que me dejas entrar aquí Caroline Solo deja que los amigos Entren aquí Pues Caroline Vas a ser mi mejor amiga Te lo prometo Te lo prometo Vamos San Raimi A ver Vale Son las 12 Yo creo que podemos ir A la cuevita Podemos ir a la cuevita Y a ver que nos encontramos Porque bueno A ver Antes de seguir llorando Porque quiero llorar La verdad Con lo de la calabaza Voy a ver Que más cosas me quedan Vale Ah no he ido A mi cueva En mucho tiempo En verdad A ver El tomate Que nunca creció Que recuerdo Haber plantado tomate 100% Y nunca creció Vale 99 999 Vale y aquí que queda Lo de invernal Uh Puente reparo Ojo que esto lo tenemos ya Que este Nos queda Nada Y lo de la madera Vale Tenemos Necesitamos Madera Entonces Vamos Vale Necesitamos madera Vamos a ir Al bosque A por madera Y Porque si no tenemos Nada de madera Nada de madera De madera No tengo nada A ver Antes voy a vender Un par de cositas Voy a vender La tilapia Y el pan colorado Y venga a ver Vale Quiero recordar Que Vale Aquí están las colmenas Ay que es una pena Porque Las colmenas En invierno No producen nada Pero bueno Por cierto Las colmenas Como se hacía Jarabe de arce Vale Jarabe de arce No tenemos ¿Qué iba a hacer yo? Quería hacer yo algo Prensa de babas No Horno de carbón No Quería hacer yo algo Quería ver si Barril Vale Un barril Es que a veces Se me va la olla ¿Dónde están los barriles? ¿Cómo? ¿Estoy ciega? Aquí sí Resina de roble Lingote de cobre Lingote de hierro Vale Pues Lingote de cobre Vale Voy a hacer Voy a hacer lingotes Hacer lingotes Voy a hacer lingotes De hierro Pin 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 Y Uy No me Uy No tengo materiales No tengo materiales Mi gente Vamos a Vamos a por maderita Vamos a por maderita Que no tengo No tengo materiales Tío ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Ble Que buen sting La puta madre Ah que sí Vuestro contenido de calidad Os quejaréis Vale Vería de pino Voy a Voy a A ver Es que Necesito aquí cositas Aquí hay muchos pinos Cuidado que se ha manito en tu cabeza ¡No! Se me ha caído Tengo que coger los cuchillos Tengo que coger los cuchillos e irme ya Tengo que coger los cuchillos e irme porque Mamá De mala suerte tengo ¿Y por qué tengo un ¿Por qué tengo un hongo gigante ahí? A ver A ver A ver una cosa A ver una cosa ¿Esto qué es? ¡Uy! ¿Esto qué es? De lunes a domingo Voy todo viciado Vale a ver ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo quito sin que se rompa? ¿Hay alguna manera de quitarlo sin que se rompa? ¿Esto es una seta gigante? Sí ¿Cómo lo quito sin que se rompa? Por favor Decidme ¿Cómo lo quito sin que se rompa? ¡No! ¡Por favor! Joder Joder Increíble ¿Qué hago con esta seta? Es que se me van a caer las cosas Se me van a caer las cosas Es que Este es un muy mal sitio A ver Se la corto por aquí Vale ahí Vale setitas Vale Esto si lo dejo así cortado Luego crece creo ¿Eh? Vale Uh aquí 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 A ver Va a cortar este pino aquí Vamos No por favor Joder tío De verdad Porque se me canto al agua Ay por favor Pues nada Madre mía Eh vale Pues voy a seguir cortando árboles Es que se me va a caer al agua otra vez Aunque sí Sí Uy vale Bueno nos me han caído muchos Nos me han caído muchos Se me han caído unos Unos pocos Unos pocos Unos poquitos Vale Pues Vamos a cortar maderita Aquí abajo ¿Os parece? Un poco de maderita La 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 maderita Que aquí hay Suele haber pinos Que los voy a dejar con el tronco Para que crezcan Si les dejas el pino con el tronco Crecen verdad Me refiero Sí No por madera Sí tío Es que no tengo madera Es que normalmente aquí Yo en el otro slot No sé cómo Pero tengo Un huevaco en madera Y aquí no sé qué pasa Que la madera normal Me escasea tío No entiendo Adiós te pido Si me muero Que sea de amor ¡Aaah! Adiós te pido Si me muero Que sea de amor La 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 ¡Oh! ¡Qué grande ensalada! Si me muero Que sea de amor La 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 ¡Qué buena ensalada! Dí que sí Sabe, sabe Joder Estoy súper orgullosa De ti ensalada O sea Mi, 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 mi Lo que opinaba yo de ti O sea Vamos Te ha puesto Por las nubes ¿Eh? De verdad Ya el saber Esa canción Te ha puesto Tiene copia la canción Sí, seguramente Ahora todas las canciones Tienen copia Tristemente Pero sí, sí, sí Y si me muero Que sea de amor La 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 Pero la canción Está todo guapa Que sí La canción Tiene su Su aquel ¿Sabes? Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno Es que yo soy mucho De cantar Yo Aquí Mucho de jajas Mariko Andaros un karaoke Pero la pregunta es ¿Y cuándo no lo hago? ¿Y cuándo no lo hago? Si estoy siempre de karaoke Vale, tengo 187 madera Eh ¿Os dais cuenta De que necesito 400 De madera? ¿Y no tengo? Voy a plantar Ah, aquí no puedo plantar árboles Ah, aquí sí Pero es que aquí Se me van a caer al agua Aquí Y aquí Voy a plantar Porque es que no No me da, eh Vale, pues Quiero hacer cositas Vale, el camino que hice yo Para los estos ¿Cómo va? Vale, bien, bien Vale Algunos están crecidos Ya, perfecto Lo que voy a hacer Va a ser ¡Dime! ¿Cómo que juegos gratis? ¿Qué va? Ojalá ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Juego gratis? ¿De qué? ¿De qué? Si yo, vamos Estoy arruinadísima Ah, la sorpresa Que os voy a dar Os va a gustar Si me muero Quizá Dios Se me acaba de pegar La canción Muy vastamente Vale, a ver Voy a dejar la maderita Dejo esto Dejo aquí algo Vale, las setas estas Esto aquí Las geodas No las he podido canjear Vale, a ver Vamos a hacer La recicladora Que creo que ya toca Eh, piedra Y lingote de hierro Vale, pues Voy a coger la piedra ¿Qué piedra? Por suerte tenemos Piedra Y lingote de hierro Vale Si me muero Que sea La, 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 la Vale Tenemos Una Let's go Ahora ponemos esto Dios, tengo que hacer aquí Una organización De la leche Vale, ya le vamos a poner esto Ala Venga Tenemos Esto Vale Y ahora vamos a hacer Más barriles Vamos a hacer más Barriloides Que tenemos suficiente Para hacer más Barriloides A ver Dios, se me ha pegado la canción Hola, ¿qué tal? Hola, Noko Dark Aquí Muy chuli Muy, muy De Chachi Pistachi Gracias por los Bitch Crazy Volto el tariga Tengo mucha marca Pau Mucho marilón para ti No sé mismo que dice Tengo Tengo la camisa negra Porque negra Tengo el alma No, creo que es otro Las canciones de Mozart Tendrán copi No, las canciones de Mozart No tienen copi ya Mucho tiempo ha pasado Aquí te espero Hopu A ver Vamos a hacer barriles Vamos Vamos a hacer Barriles Con la GD ¿Por qué? Vale, a ver ¿Podemos hacer? Uno, dos, tres, cuatro y cinco Let's go Pues ala Tenía doscientos de madera Vuelvo a estar sin madera Tío Oh my god Qué desgraciada soy Qué desgraciada Vale, voy a poner esto aquí Esto aquí Esto aquí Y vale Tenemos muchos barriles Eso es bien Eso es bien Porque los barriles Dan muchos stones Entonces vamos a coger Esto Y venga Vamos a poner aquí Otras cositas Pim, 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 pim Niño Toma, toma, toma Espera Si no ochenta Las canciones de los No tienen copi ¿Podemos jugar al osu? Sí, de vieja Podré jugar al osu Cuando me haga mayor Podré jugar al osu Sí No tendrán copi Efectivamente Con el cuarzo Lo dejo aquí Y meto el palo Venga No vamos a dormir No vamos No vamos No vamos No vamos a dormir Venga Que se te ha dormido Por alguna vez No se me acordé MuseDash Ay, el MuseDash A mí me encantaba El MuseDash Lo que pasa Que a la gente Le mareaba Y yo era como Bueno, pues ya está Pues no lo streameo Un palo ¿Quién se acuerda Del anuncio? Era maravilloso, eh Vale, hoy no llueve Tu pico de acero Está listo Perfecto Vale, pues Por favor Necesito que crezca Una calabaza Necesito Que una calabaza Sea crecida Necesito que una calabaza Crezca, eh Si no crece Malamente Malamente Vale, es Ya os digo Igual Igual En la víspera De los espíritus Que no creo Pero igual Venden calabazas Es que sois Gilipollas Es que yo no sé Por qué Por qué he vendido Es que encima Vendí 800 calabazas Pero 800 No me podía haber quedado Con dos No, Mari Carmen Siempre apuradísima Luego, ¿qué pasa? Mira lo que pasa Que ahora no voy a poder Dar la calabaza En fin En fin Será fin Vale, a ver Esto por aquí Venga, vamos a A pegar por aquí Y por acá Y por acá Y por aquí Y por acá Eh, me he quedado sin agua Y también el pozo No lo tenemos hecho, tío ¿Cómo que no tenemos pozo? Pero vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Cómo que no tenemos pozo? Ah, tenemos uno de madera Guau, qué maravilla, tío Ahora voy a cuidarse Qué maravilla Uno de madera Guau Ah, no Tres de madera Increíble Eh, sí En mi caso No, y más o menos Es hora de pescar cofres Para mi partida ¿Pescar cofres? ¿Cómo que pescar cofres? Vale, a ver ¡Akamaru! ¡Akamaru! Lo intento poner haciendo Para meterme en el papel ¡Akamaru! Espera, que Mari no puede dar calabazas Así que ¡Ah! Que no te preocupen los palos Que no te preocupen las cucarachas Porque son peligrosas Pero las cucarachas no son peligrosas No hacen nada, ¿no? En plan, solo dan asco Y ya está Mal, aquí hay otro ¡Pollito! Las calabazas lo que tiene es que dan asquito Y ya está, ¿no? Creo Plim, plim, plim No, no, no Está aquí Venga, va ¡Uy! Que me lo cargo Uno, dos, tres, cuatro ¡Un, dos, tres, cuatro! Vamos allá ¡Akamaru! Aquí está el agua Por sea A ver ¡Agua! ¡Gracias por el agua! ¡Ensalada! ¡Agua! ¡Akamaru! Procía de claros ¿Será gil? Te falta el anillo ¿Cómo? ¿Gil de qué? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno, qué bueno! Vale, a ver Tenemos todo Vale Hemos regado todo Ok Vale, pues Vamos a vender Vale, vamos a por el pico Que ya lo tenemos mejorado Dios Las 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 moras del infierno Tenemos aquí, eh Vale, ¿qué le gusta a la Abigail? Tío Tenemos que ir haciéndonos Tenemos que ir haciéndonos A nuestra waifu Eh, a nuestra waifu Le gusta Es que no tengo Vale A nuestra waifu Creo que le gusta La matista Así que venga Vamos a darle nuestro regalo A la waifu Vamos a A ver el tablón Etc, etc Digamos que es una referencia A nettei Porque es cuchara Chava ¡Ah! No sé cómo haces Para que sea entretenido Con cosas simples Una capa A la maricarmen ¡Ay! ¡Mira! ¡Gracias! Jope Yo es que En verdad Yo me Tengo mucho miedo Porque a veces Streamio cosas Que sé que son aburriditas ¿No? Como en esta rival Y digo Joder ¿Se aburrirán? Espero que no Tengo un antojo enorme De alga verde En George Pues George Tenemos que hacernos amigos De George Esto lo he mirado En... O sea Para que veáis Que me informo Tenemos que hacernos amigos De George Porque George Alga verde Espera Esto no es alga verde ¿No? Esto salga normal Porque George Nos puede dar Nos puede dar una receta Que es de De hacer la Águila picante Hola Mari Hola Un montón de números ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vale Ah no Estás Caroline Caroline Pero de cada orientamiento Es que tenemos que hacernos amigas Hola Caroline ¿Debería ponerme algo especial Para unión de aerobídeo? Sí ¿Te gusta esto? No te gusta Joder Voy a entrar aquí ya Tío Abigail ¿Dónde estás Abigail? Tío Caroline A ver ¿Cómo vamos con Caroline? Vale Oh Caroline Abigail no está aquí Vamos a ver si pescamos Un alga verde Para George George Nunca pensé que vería Que me hicieron en wifi En un juego indie Ah Mira George Hola George Otro día triste No hombre Señor Yo te voy a conseguir Un alga verde El alga verde Se consigue en el mar ¿Verdad? No hay chance de conseguirlo En el río ¿No? O sí A ver Ahora vamos a poner Un alga para George A ver A ver ¿Qué números? ¿Números de qué? A ver ¿Qué necesitas? 20 peces oceánicos Allá que vamos ¿Veis? Yo me hago amigo del señor este Lo que pasa que lo de la cama Me ha fastidado No aburren más Es entretenido Y si lo juegas Te mola mucho Ay gracias George le sabe Sí, sí George Tiene la receta de De las anglas picantes Bueno Pues la gente se queda aún Cuando haces algo Que crees que es aburrido Eso es una buena señal ¿No crees? Ay sí Jope La verdad es que sí La verdad es que sí Me alegro un montón Yo súper contenta No sé que el gato Carita chispeando Y dice Uff Pero es que Joder ¿Cómo eso sería En la receta de internet Pasado? Pasado Dí que sí Vale Algas Dios ¿Será posible que ahora Que necesito un alga verde Y 20 peces Pez que solo basura Y solo algas Normales? Puede ser ¿Eh? Puede ser Mi suerte hoy No está Míralo Ja Ja Ya te digo yo Ya te digo yo Que no Que no, eh Ya te digo yo Que no voy a pescar nada hoy, eh Hoy no pesco nada 20 peces es poquito En plan Si tuviese un poco de suerte Yo creo que podría pescar Hoy 10 Si tuviese suerte Claro Cosa que no Hola señorita pescadora ¿En qué anda? Hola Quentaurus Pues No me ves Pescando De chilling Porque me ha sido una misión De pesca 20 peces Oceánicos Pues estoy con los peces Oceánicos Vale, una telabia Y encima Aparte de pescar Peces Pues me ganó unos dinericos Yo con los peces Con los peces Con los peces Que solo pesque pepinos De mar normal No, ya no quiero pepinos De mar Uh Mira, espérate Aquí hay Aquí hay Es que no sé cómo llegar ahí No sé cómo llegar ahí ¿Cómo llegan las burbujas esas? ¿Cómo llegan las burbujas esas, tío? A ver ¿Era? ¿Cómo era? No Así no era Estoy perdiendo Estoy perdiendo energía Bueno, ya está Da igual Da igual Se han ido las burbujas Hola señorita Que ahora sale a pescar Jojojo Venga, a ver Uh, ha pescado un pez Esto Apuestas ¿Qué pensáis que es? Yo creo que es una sardina La sardina La, 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 la Un ancho Ah, bueno Mira Cebo Mira qué bien Voy a poner cebo Bueno, no El cebo lo voy a poner aquí Qué coño Si es que al final Tampoco es que quiera un pez En específico ¿Sabes? A ver Esa es la segunda vez Que alguien me ha basado En la primera vez Conozco que Twitter Es una tortura Pero Basado Es que no te importa La opinión de los demás ¿No? O algo así No llegas ¿Cómo que no llego? ¿Cómo que no llego? No llegarás A la mayoría ¿Qué dices? Claro que sí Creo que llego Hace un rato No como arroz con anchas Pues mira tú ¿Cómo que no? ¿Cómo que no voy a llegar? Pero bueno ¿Y esos ánimos? Centauros ¿Esos ánimos? ¿Cómo que no? Mira Ya verás tú Que sí voy a llegar Eso sí Necesito un alga verde Por favor Creo que Creo que Tengo en el cofre Todos modos Pero necesito un alga verde Mira Ya llevo tres Ya llevo tres Bueno, no lo sé Yo solo voy con el flow Vale Te voy a decir muy claro ¿Cuántas personas hay en directo ahora? Y sin embargo estamos aquí contigo Eso es porque obviamente nos entretenemos ¡Ay! Gracias Crazy Pues chicos Os lo agradezco un montón Yo ya he de las burbujas ¡Ah! No se puede Ah, vale Basada es como el título de una persona Que le da a otra Cuando se afirma algo En lo que está profundamente de acuerdo Tiene origen en Sid Pues perdón por el flow O sea El que se afirma algo En lo que está Es profundamente O sea que Yo creo que una persona basada Ahí me explica Alguna persona basada Es Es que no Yo pensaba que una persona Basada es Alguien que no Que no le importa La opinión de los demás Basada es como Es el título De una persona Que le da a otra Cuando se afirma algo En el que estás absolutamente de acuerdo O sea Como retweet ¿No? Básicamente Te dejo de fondo Mientras me como unas galletas Con dulce de leche ¡Ay! Mira El dulce de leche No lo suelo comer Pero los helados De dulce de leche Me pirran Me encanta Los helados De dulce de leche Están Muy ricos Yo lo único que conozco Es la sonda Basal Basal A ver Saneskin me acaba De hacer la explicación Ah En Youtube Está llegando a un nivel Sinimar Siempre veo debates Respecto a un tema Y surgen muchas discusiones Puede estar Las típicas de retras de Esto se me ha dado a ti Solo eso es lo que está En la serie Resumen es un lío ¿Pero qué significa basado? Yo es que me lo explicaron Pero no lo pillé muy bien Creo, ¿eh? Yo no creo que ambas discusiones Sirven Sí Podría ser Comparte, cabrón También puede ser Pero no habría una línea Muy marcada Entre basado y arrogante Entonces Basado no es retweet Es como O sea Basado me está diciendo Que es como retweet a eso ¿No? Joder, tío Ningún alga verde De verdad Necesito un alga verde No pido más No pido más Lo que voy a hacer Va a ser una cosa Que el Willy Se me va a ir Y yo le voy a vender Los peces Los peces de zucos A ver Tengo 16 Algas, increíble ¿Vale? Fin Y si muero Que sea el amor Venga, chicos Todos juntos ¿Cuántos peces llevamos ya? Creo que llevamos 6 Con este 6 Blan Nos queda Nos quedan todavía 14 Ajá Pero tenemos tiempo En plan A ver ¿Cuántos llevamos? Ah, llevamos 8 Vale, pues Pescamos hoy 10 Y mañana otros 10 No le vea a nadie Mojajaja Oye El dulce de leche Está muy rico A ver ¡Oh! Le he quitado su sitio de pesca A lo Willy Se ha tenido que poner a Lola Porque le he quitado su sitio de pesca Ojo, eh Ojo Ojo, eh Aquí Aquí quitándole la mercancía Ah Quien se fue a perder A perder Quien se fue a Sevilla Perdió su silla Willy Hijo Mier, mi vida Apa ¿Qué hace ese atrás? Pues Yo creo que le he quitado el sitio Yo creo que le he quitado el sitio Y ha dicho Joder, está ¿Qué está haciendo aquí? No supera el maestro Hombre, desde luego De hecho El concurso de pesca Bueno No me quiero adelantar Pero en invierno Hay un concurso de pesca En que obviamente participa Willy Y Willy siempre gana Yo lo voy a reventar Yo lo sé Yo lo sé que lo voy a reventar Lo malo Te dan una caña normal En plan No puedo usar la mía de iridio Tengo que usar la normal Lo cual es como Joder Pero ya veréis Vamos a ganar Pepino de mar Sí, ahora me sale pepino de mar No te fastidia Eh Te quedaste sin su ¡Ojo! ¿Pero qué es basado? Que alguien me lo explique Muchas gracias por los beats Crazy Molto, molto Arigato Mucho marica Power Mucho marilo Para ti A mí me han dicho Que no soy basada Pero es que No sé lo que significa ¿Sabes cómo decir cosas De forma cruda Sin temor a ser dedicada? Efectivamente Eso es lo que estaba diciendo yo Es lo que entiendo a menos Por ejemplo Yo soy algo Aunque no son esteropitos Y todo Se puede ofender Claro Que no te importa La opinión de los demás Claro Efectivamente Yo soy muy poco Yo tengo que reconocer Que soy poco basada Al menos en IRL No soy nada basada en IRL En Mari y Carmen sí Pero en IRL no Algas verdes que parecen hojitas O algo verde que parece una gelatina ¡Oh! Pues no lo sé O ambas cosas Venga, por favor Basado de basado en hechos reales Yo igual, Mari Es que A ver No sé Pero no Es que no es No es como que Es que tampoco digo cosas Que 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 van a ofender ¿Sabes? Normalmente hablo con Con No sé Como con propiedad Sin faltar el respeto Ni nada Ah, o sea Basado en mi opinión Sí Opinión Que no O sea Ser basado al parecer Es que no te importa La opinión de los demás Cuando dices Algo ¿Sabes? Que no te importan las consecuencias Cuando dices algo ofensivo Por así decirlo Ser poco basado es inteligente Por lo menos para mí A ver No sé No tiene por qué ser eso Pero que Yo tampoco soy meterme en temas En jardín Yo no me mojo nada En plan No No me meto en muchos jardines Que se diga Entonces Tampoco Por lo tanto Soy poco basada ¿Sabes? En plan Tampoco me arriesgo A ver Si tengo una Si tengo una opinión Que sé que va a ofender A mucha gente Me la callo ¿Sabes? Recuerden que si les preguntan Si el agua se come Digan que sí Porque existe la gelatina ¡Eh! No Uy Uy Que estaban mirando Que estaban mirando el chat Es que estos peces Son muy aburridos de pescar ¿Verdad? A ver Eh Si le digan que sí Porque existe la gelatina Y aunque sea plasma Cuenta como agua Venga carboncito ¿Cuántos peces llevamos? Ya llevamos 13 Creo A ver 15 Oye pues Nos podemos hacer a los 5 peces hoy Creo ¿Eh? La lai 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 Es que esta caña de vidrio Es la caña ¡Ajá! Lo pilláis Me ha salido solo Joder ¿Cuántos días tengo para esto? 6 días tengo Muy easy ¿Eh? Este video game Joder tío La coca cola La coca cola Tío por favor No Literalmente tengo 20 algas Y ninguna alga verde Entonces el helado se come o se toma? Se come Porque es medio sólido ¿No? En plan yo las cosas medio sólidas Me las como En plan El helado En plan Todo lo que no venga en un vaso Se En un vaso Y que sea líquido Pues Se come ¿Qué número es más gracioso que el 24? ¡El 25! Eso es de Bob Esponja ¿Verdad? O no pillo la referencia 25 ¿Verdad? ¿El cereal con leche es una sopa? No Se come Porque estás masticando cereal A ver No empecemos esta discursión ¡Naruto-kun! Muchísimas gracias por seguirme Desde Marika Tú y tú Eres falla la favorita Muchísimas gracias por seguirme Marika te quiere mucho Espera vete por aquí Tío de verdad Oye de verdad Por favor Es un objeto conocido como coloide O sea Tiene propiedades de objeto azul y de líquido Por lo tanto Pero yo lo considero En plan Yo me lo ¿Qué vas a decir? ¿Me voy a tomar un helado? ¿O me voy a comer un helado? ¿Me voy a comer un helado? Se dice toda la vida ¿No? Venga por fin Un pece zuco Me he quedado sin energía Pero no pasa nada Porque tengo como 20 Tengo como 20 algas By the way No vamos ya Que es tarde ¿Cuántos peces llevamos? 16 Nada Mañana Mañana ya pescamos todos los peces Tío que alegría ¿Habéis visto que cómodo es tener Un Un Caballito? ¿Habéis visto que cómodo es? Es que aquí Es que es comodísimo La verdad Corres muchísimo Y es que es una maravilla Y encima si yo ahora Que voy a dejar el caballo aquí Al día siguiente Lo voy a tener otra vez En mi granja A mis pies Porque ya habéis visto que esto Que bueno Eso es online Se puede jugar cooperativo Naruto Se puede jugar cooperativo Ah me tengo que ir Ella Pues mucho marica Pau Mucho marino para ti Nos vamos a la bruce Y más chichaito Luego pues Luego voy a empezar En breve voy a empezar Voy a dar la verdad En breve voy a empezar Con el cap head Así que Si ahora me voy a ir ¿Por qué no decirme Voy a deshortar un helado? También No estaré para ver las tacitas Oh Sorry Pues mucho marica Pau Mucho marino para ti Ella Ay que no he vendido los pescados Seré tonta Aquí está el agua Procedo A ver Se me ha olvidado vender Los pescados ¿Cómo se llama? Estar de vale Pero No es gratis Vale a ver 19 Por el culo Te la remueve Vale a ver Voy a vender esto Esto Ah al final No le hemos dado la matista Vigáis Madre mía Es que no estamos No estamos en lo que hay que estar Vale Entrega Último día Tío George Tío Tendré una alga para George Dí que tengo una alga para George Esto no sé si regalo ya tío Es que no sé si me van a dar ¡Oh! Tenemos vinito Me gusta el vino Pa desayunar Que bien Que bien Que alegría Que alegría Vale voy a dejar esto aquí Eh Nada Las gajitas estas Uh Un vinito Vale Pin 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 Buah El vinito Es lo que más stones da En plan de De crops Luego si que está el té y tal Así que Esto Andrews Oficial Muchísimas gracias por seguirme Marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica te quiero mucho esperarte por aquí Por favor A cámara A cámara Salí ahí Vale Uy que bien Los tengo todos aquí cerquita Vale Pin 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 Vería de roble Resina roble Perfect Meto aquí Esto Mianeko Muchísimas gracias por seguirme Marica Tu youtuber Española Favorita Muchísimas gracias Por seguirme Marica te quiero mucho Espero verte por aquí Vale pues Podría ser otra Otra mayonesera en verdad Star youtuber Con pelo corto y oscuro No se quien es Alguien le puede Alguien lo puede Lo puedo ponerlo en el chat Para copiar Alguien lo puede poner en el chat Para copiarlo Lo pone en la categoría Señor Naruto Lo pone en la categoría Como se llama A ver Ok Vale Vale Trece lereles Es baratito Ok Ah mira Tengo más Resina de roble Por aquí Perfect Venga vamos a regar esto Voy a regarlo Por si acaso Pero en verdad No tengo esperanzas De que salga nada más Aquí Vale Pin 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 Ay no hemos ido por el pico No hemos ido por el pico Ostras Vamos ahora por el pico Vamos por el pico Ahora vamos por el pico Vale voy a regar esto Voy a regar esto Pin y pin Pero no sepa que lo estoy regando También os digo Si es que sé que no Sé que no Que no Que no Va a salir nada Pero yo sigo aquí Pero sigo aquí Esperándote Ok Vale Pues venga Mira el cuarzo Pues mira te meto unas gafitas Me guardo cositas aquí Venga Venga vamos a vender Le damos a George el alga En fin Cosas Eh vamos Vendo esto Vendo esto La resina de roble Me la guardo Guardo Me la guardo aquí Y venga Eh Eh Que le puede gustar a la carola Bueno yo le doy piedras Y ya está A ver Eh pan con queso Gracias Vale Plata No 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 hay plata Adiós No te quiero ver Eso me ha ofendido Eso me toca los cojones Me ha tocado los cojones eso Me cago en la puta El niño este De 12 años Seguramente Ay por favor Ay de verdad Es que La hacen por fastidia De verdad StarVitube es una Vitube Conocí recientemente Para hacer un acuerde Un pato Que está relacionado mucho Con Capitán Gato Y Darson De chistes de chiquito No le sé Mira ¿Sabes qué? Que no Le voy a banear al Naruto Se lo merece Me ha puesto de mala leche Encima es un chaval De 12 años Que no le han dado La paga a sus padres Van Hombre ya Yo aquí Aquí paso yo De los niñatos estos A la A la verga Pasad A la verga No te preocupes Naruto No me vas a volver a ver Salga a verte Que tienes en el inventario Y puedes conseguirla Pescando en el piso 60 de la mía No sé qué Sí, sí Tengo 14 Resulta que me he dado Me he dado cuenta De que tengo 14 En el cofre Así que no te rayes Vale Tenemos que ir a por el pico Luego me gustaría Darle un regalo A Caroline A Abigail Y luego conseguir los pecezucos Y ya está Ya está bien Es que tío Es que me da una rabia Porque me ven Niñatos Que 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 dicen Voy a Voy a reírme Oh De verdad Es que Como odio a los niñatos De verdad A los niñatos Que 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 se creen Los putos amos Un pato Que va cantando Realmente cuaca Ah Esa es la de la canción De Ah No Pero es que El pato ese es de Subaru ¿Verdad? Lo de El pato ese es de Subaru ¿No? Gunter te podrá contar No Gunter no Quiero dar solo a la Caroline Bueno pues nada Pues nada Venga Dona al museo Te dono Esto A ver Ok El niño El niño Dará algo Es que la Caroline Es que la Caroline Tiene que hacerse Mi amiga Es super Medio importante Cuando abre Esto abre las 11 Verdad O sea Ya Acaba de abrir De 12 a 12 Ay Aquí hay algo Dime que hay algo Un pano Algo No hay nada Se asusta Se asusta y coloca Un escudo Antiluna Con protección Eléctrica Se pone Su armadura Carta Regreso Pasa Su espada De carta Bloque Y por último Se queda una moneda De la vida Vengan a darle Hostias Conmigo Joder Hay que ver Hay que ver La gente Cerrado Los miércoles Es verdad Joder Tío De verdad Como odio Es que De verdad Odio 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 Los negocios De En plan Los horarios Que tienen En los negocios De aquí Son una Puta basura De verdad Son una basura Ahora yo Ahora Caroline ¿Dónde está? ¿Dónde está Caroline? En plan ¿Dónde? ¿Dónde suele estar Caroline Cuando no está en la tienda? Yo es que no lo sé ¿Dónde suele estar? ¿Dónde suele estar? Pues no le sabía el meme Ensalada No le sabía la verdad ¿Dónde suele estar la Caroline? A ver Igual está en el médico A ver Está Harvey ¿Está en el médico? No Aquí no hay nadie No tienes negocio No te va bien el negocio Harvey Estoy viendo que Te falta cliente Joder Ah mira Le puedo dar la juja A este señor Este sí Ahí está la Jodie Ok Ay ¿Quién va por ahí? Pues no sé ¿Dónde está? ¿Dónde suele estar Caroline, gente? ¿Dónde está Caroline? Estaría bueno que pusieras eso De que puedes poner Casi y después Cuando se resuelve el directo No se escucha Eh Ya Pero es que creo que Igualmente no puedo No puedo poner eso ya En plan La gente ya no lo pone Porque no No se puede poner ya Tío ¿Dónde está? Por el tema del copy ¿Dónde está Caroline? ¿Dónde? ¿Qué hace Caroline Cuando no está en la tienda? ¿Alguien lo sabe? Jumper Muchísimas gracias por seguirme Soy Marika Tu youtuber española favorita Muchísimas gracias por seguirme Marika Te quiero mucho Esperarte por aquí ¿Qué hace Caroline? ¿Está en la biblioteca igual? Hola Abigail Es que ¿Dónde está la peña? Cuando están las cosas cerradas ¿Dónde va la peña? Es mi pregunta ¿Dónde va la gente? ¿Qué hace la gente? ¡Mírala! Está aquí La mati ¡Oh! La matista No me fastidies ¡Quédate aquí! No te muevas de ahí Quédate ahí Quieta, eh Y se te ocurra moverte Voy cagando hostias Cagando hostias Voy a por una matista Oh, le regalo esto No, a esto no le va a gustar Oh, me ha dicho eso El poder de Barbie Uf Voy a coger esto también A ver Eh Me ha dicho eso El poder de Barbie Puedes convertirte en copyright Y no darte copyright Hostia, ¿cómo es eso? MH Kuyo Muchísimas gracias por seguirme Soy Marika Tu youtuber española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marika Te quiero mucho Escribete por aquí Eh Vale Voy a coger Una matista Y un rubí Que igual Que seguro que a la cara Le gusta el rubí Normalmente está por el centro Del pueblo O arriba en el parque O en su casa Ya, pero es que en su casa No puedo entrar Hola, mire, ¿cómo estás? Hola, Amber Pues muy bien Aquí, de Chile En el estadio Que bueno Que en breve Iremos a las tazas peleonas Corta el directo Sí, Copi Sí Te corta el directo directamente No es eso de resubirlo Y ya está No, no es tan sencillo como eso Está la tía aquí Vale Toma Para ti Me encanta Eres la bomba Ay Vale Nuestra waifu Está 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 en proceso Yo pensaría Que estaría en la biblioteca Pero al ver El bosque es maravilloso ¿Has estado ahí? Di Toma Para mí es maravilloso A Elliot le gustan las moras Vale Pues a ver Vamos a buscar un poco a la Karolani Y hacemos lo de los peces A ver Aquí están los niños En el centro En el pueblo O arriba en su casa Vale, vamos a ver Hola mi reina ¿Cómo está la tarde? Hola Dergamer Pues muy bien mi rey Muy bien Muy bien A ver Vale, por el centro del pueblo Parece que no está No está Vamos a mirar en el Es que no va a estar aquí arriba Verdad Ha desaparecido la faz de la tierra Ah mira, no, está aquí Hostias De puta madre Toma Ya les doy los regalos a Karolani Bueno, pues le hablo Hola, tienes ya todo lo que necesitas para la granja No Me faltas tú Oh, oh Karolani Karolini Trátame bien No te rías No me arranques la piel Vale, pues vamos a pescar ¿Os parece? Ay, por aquí no puedo pasar con el caballo No Putada Me alegra ¿Y qué estás jugando? ¡Stardy Valley! Es un juego de granjita Muy gracioso Muy graciosito A eso estoy jugando Y ahora en breve iremos al Cuphead Que bueno Que sé si quiero conocer la gente Así que ahí estamos ¡Let's go! A la costa Let's go Venga, vamos a pescar Hola gente hermosa Hola Crownel ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Con mi burrito sabanero Bueno, siempre queda el himno de URSS Para algo tiene nuestro copy Tío, no sé Es una Yo de verdad Escondía todas las canciones del mundo Pero copy Así que nada ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? A ver ¡Uh! Que voy a perder el pez Voy a perder el pez No estamos a perder el pez ahora A ver 16 17 con este No, Willy No trabajo para ser cebo Pues mira Voy a poner el cebo aquí ¡No, Willy! Tío, Willy me quita el sitio de pesca Me ha quitado Podrías cantarlas tú misma Así, ¿no? Me dice una canción la canto Eso sí, me queda fónica Pero bueno, merece la pena, ¿no? Venga, con este 18 Ok ¡Eh! ¡Eh! ¿Vale? Anchoa Estoy cansado Vengo llegando de trabajar Y tengo que ir a un evento con mis padres ¡Jo, eh! Oye, pues no, bueno Pues qué se le va a hacer con un Pues te van a subir ¡Pam! Mucho para el lobby Y que suerte en el evento Que te vaya muy bien En la medida de lo posible, ¿no? Y que bueno Y que a la noche Pues te acuestas prontito Y descansas Pero mucho power Yo la verdad que estoy también Un poco cansada A ver lo que se le va a hacer Canta Rap God ¿Eh? Si no ¡Ah! ¡Sama la clave del siglo! ¡Qué me encanta, eh! Continuos Take me home To the place Habitá Despertangue Navinada Take me home Continuos Vale, pues venga Nos vamos a casita Y Pues Nada Vendemos Y no vamos a dormir Creo porque ya hoy No tenemos nada que hacer Gracias, aunque puede que me duerma Bueno, pues mira Pues oye, buen descanso Na, na, na Hey, hey Hay que reconocer Country Roads Me dan ganas de llorar, eh Ahora vuelvo Ok Me dan ganas de llorar Country Roads La verdad Vale La langosta La vendo Voy a guardarme las cosas Que tengo en el inventario Más que todo Para, pues yo que sé Para regalársela a la gente Cuando vea Para ir haciendo amiguitos Que siempre viene bien Vale, el cuarzo Me lo guardo Aquí Te guardo Vale Esto lo puedo poner Creo yo Esto sí que me cabe Esto ¡Cronel! Muchísimas gracias por seguirme Soy marica Tú y tú Española Favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica Te quiero mucho Es por aquí Venga, vamos a poner el cuadro El cuadro Este sí me cabe en algún lado A ver ¡No me cabe! ¿Aquí? ¿Puedo quitar la tele? Vale La voy a poner aquí Ahora, ¿puedo poner el cuadro? No Puedo quitar La guinarda esta La guinarda esta A ver Vale Pues esto lo voy a poner Aquí Y ahora el cuadro ¿Lo puedo poner? Ahora lo puedo poner Lo puedo poner Gracias Venga Desaguardó En verdad Debería También puedo mejorar la casa Pero estoy Es que estoy Es que estoy en modo Ahorrando 3.000 Porque Quiero hacer Lo del desierto Que me quedan 25.000 Lerenles Y ahí estoy Vale Que tenemos ¡Ojo! Que tenemos 23.000 En breve En breve En breve En breve lo hacemos Dicen que has estado Echando una mano A la gente del pueblo Parece que todos están Muy agradecidos Te concedo el premio Vecino Estrella de este mes Acompañado de una pequeña Recompensa metálico Sigue así ¡Ay! Gracias Hola Mari Gracias por tu ayuda Con los petes La naturaleza suele ser buena Manteniendo las cosas en orden Pero a veces Factores artificiales Pueden causar un desbalance Te has juntado Un artículo De una revista científica Que puede parecer Interesante Ordenador de la granja Ya ¿Cómo hacer un ordenador de granja? Podemos hacer un ordenador de granja La verdad Es como Te dice Bueno a ver No sirve para mucho Te dice lo que Lo que has hecho Y lo que no Lo que tienes Y lo que no En fin Como un inventario Así automatizado ¿No? No me quiero comer el maíz Podemos hacerlo Total En plan Tenemos todos los materiales Para hacerlo Está Está Aquí Disposito de banana No lo tenemos Pilas y cuarzo refinado Podemos tenerlo Así que pues mira Vamos a hacerlo Por hacerlo Y ya está Vamos a vender esto 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 Y esto Venga vamos a regar El maíz Hay 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 Vale pues venga Mira vamos a aprovechar Dejar esto Vamos a coger Es que tengo un montón De cuarzo Míralo Un montón de cuarzo El cuarzo si que no Tres Cuatro Y cinco El cuarzo si que no me No me falta Tengo bastante Venga pues A ver Estamos a veinticinco ¿Por qué riego? Pues no lo sé Pero No sé por qué estoy regando Pero tampoco haría falta Porque creo que ya no van a dar más crops Bueno igual las moras si quedan Los moreros Si quedan una vez más Pero vaya que Igualmente Ok 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 Eh Eh Ok Vale Bien Vale pues ya está Venga vamos a por las gallinas Ay al perro le he dado agua Creo que no Creo que no le ha dado agüita Ay tenemos miel Let's go Stones Zapateas en esquí Oh vaya Vale pues tenemos miel Bueno pues Tenemos A ver mirad Es que quiero que veáis una cosa Caja fuerte Tenemos la veinticinco mil La de cinco mil Necesitamos treinta mil Pero bueno vamos a pagar los veinticinco mil Y luego ya Los treinta mil Sabéis lo que os quiero decir Que tampoco Igual si conseguimos hoy Ganar diez mil pavos De alguna manera Extraordinaria Sería maravilloso Mira ahí había una seta Ay No hemos ido a la A la cueva tío Seguro que hay un montón de frutas De De calidad encima Que podemos meter En la pan Vamos a ello Que si se ha pateado el doble de veces Vamos Vamos ahí Vamos a ello A ver cojo esto Vamos 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 a la cueva A ver que hay A ver que hay Vamos a la cueva A ver que hay Dios Tengo que aburrir con esta canción Vale Puedo romper ya esto Creo que necesito el de iridio Necesito O el de oro O el de iridio Creo que el de iridio O sea no es que es torturado Vale Frangüesa Ciruela Vaya Bing 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 Tra 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 Cuatro paquetes Detrás Vale Vamos a vender esto Y vamos a ver si hay una misión Vale Vamos a hacer el El ordenador de heranja El ordenador de heranja Que para el ordenador de heranja Necesitamos Eh Dispositivo Vale Tenemos todo Eh Pila Y el dispositivo Nada No que tenemos dos Tenemos dos No uno Sino dos Ah Que me falta Cuarto refinado Ah que son diez No pasa nada Ya está No sabía que eran diez Esto lo he donado Vale Si esto lo he donado Vale pues Mientras Está ahí Refinándose Ah Esto no lo he regado Pero bueno Ya os digo No se para que lo riego Si total No va a crecer De verdad Estoy muy triste Pero Aquí hay una seta También Vale Vendo esto Vendo esto Mira voy a vender Es que la celula No necesito para nada No A ver No necesito para nada Pues mira la verga Y Esto la verga Y venga Y nos vamos para adelante ¿Crees que es exilado La realidad nadie se casa? Oh Pues se ha vuelto ahí la luz Oh vaya Realtech Muchísimas gracias por seguirme Sino marica Tu youtuber española favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica te quiero mucho Espero verte Por aquí Agradezco Vale no Voy a coger esto Venga va ¿Cuánto tarda el cuarto En nacerse? Por favor Venga Venga voy a beber agua Mientras se hace el cuarto ¿Aquí está el agua? Procedo a beber Vamos a darle otro regalo Agua 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 Eren Agua Quiero ver una cosa Le hemos dado Si le hemos dado Los regalos a Abigail Y a la Caroline también Recupera HP al Max Dios ¿Qué estáis haciendo? En el chat En el chat Venga va Jugamos el día de hoy El día que nos queda de hoy De Stardew Y nos vamos para las pazas Que creo que nos queda un buen trecho Nos queda un buen trechito Vale ya está Venga vamos a hacer el super ordenador Ahí está Que lo vamos a poner Aquí mismo Y mira si le damos Pues nos dice Cuanto de no queda Total de cultivos Cultivos listos Uno Uy no cogí No cogí un cultivo Tierra La verdad 31 Forrajes Cuidado la ganja preparada No ¿Cuál me queda? Hay un cultivo que no estoy cogiendo Que no he cogido Tío de verdad Se me olvida regar esto siempre Esto ya no me crece Pero ni de coña vaya Ni de coña me crece esto ya Hay un crop que está listo Y no lo he cogido Mira ya está ¡Ah la colchina! Pues mira La colchina se va ¡Ah la colchina! Venga nos vamos Hace un break Y que si esa sal Una roca No nos lo comen Hasta que ¿Qué estáis haciendo? De verdad ¿Qué estáis haciendo? Vale pues a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vale En la víspera De los espíritus A ver si venden calabaza Por favor ¡Oh! Le hice un ejemplar De cuarzo de fuego Para frotar mi pobre panduría Tráemelo Un ejemplar lo antes posible Elliot ¡Lo antes posible! Un cuarzo de fuego Pues voy a ver si tengo Creo que no ¿Dónde se cogía cuarzo de fuego? Gente Decidme rápido 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 Cuarzo de fuego Voy a ver si tengo ¿Dónde se consigue el cuarzo de fuego? Decídmelo rápido Porfa ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué nivel? ¿En qué nivel se consigue el cuarzo de fuego? Me voy por una hora Que tengo clase Vale que daño Mucho malo para ti No tengo cuarzo ¿Verdad? ¿De fuego? Ah sí tengo uno De puta madre Nada, nada Olvidad lo que acabo de decir Mis pisos bajo la mina Ay gracias Real Tech Sí, sí Sé que es en los pisos De la mina Pero no sé en cuál exactamente Pero da igual Tengo cuarzo Tengo cuarzo Y choque Y choque Falsa arma Tengo, tengo Vale Antes que nada Bueno es que claro Es que luego para encontrar a Elliot Mejor voy a la playa Porque es que luego seguramente No lo encontraré Porque se va por ahí De jajas Y no sé dónde queda Vale a ver La Lea tío Vive al lado mía Y es que me parece súper simpática No le hablo eh A ver ¿Dónde está? ¿Está aquí en casa? Joder ¿Dónde está Elliot Tío? ¿Dónde suele estar Elliot? Aparte de en la playa A ver Ok No Eh Uh Hotel de viaje en montaña Perfectísimo A ver Voy a ver si está por aquí Vale Hay una gamba ahí Pescada Joder Elliot Es que me va a tirar todo el día Buscando a Elliot Seguramente Uh Espérate Hay burbujitas Ahí hay burbujitas Ahí hay burbujitas Sería bueno Estar todo el día Pasarnos el día pescando Porque Eh Necesitamos conseguir Me gustaría conseguir Llegar a 30.000 mañana Para pagar Lo que viene siendo El desierto en 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 El autobús Me puedo recordar que ayer Vi videos de Boiner ¿Quién es ese? No sé No tengo ni idea ¿Qué es? Vale A ver Elliot Elliot solo está por También por el río Así que a ver Elliot suele estar Es que es muy bohemio Ese señor Entonces suele estar por el río También suele estar por el bosque Pero claro No sé A estas horas está aquí Se supone Se supone Bueno pues no No está Pero se supone que suele estar por aquí Joder ¿Dónde está ahora el Elliot tío? ¿Alguna idea de dónde puede estar? Mira está el Sam Mira pues al Sam Le puedo dar esto Gracias Me gusta mucho Ay no hay de qué Guapo Es que hay gente amable Hay gente amable Que bueno Que de vez en cuando Pues me suelta alguna amabilidad No nada Por aquí no está Por aquí no está tío Son todos unos puses Lovadrac Muchísimas gracias por seguirme Sete marica Tu youtuber España la favorita Muchísimas gracias por seguirme Marica te quiere mucho Espero verte para que ir Al parecer es alguien Que hace vídeo de Trollface Pero cuenta de incidentes Imagina esto Y se supone que te meten En un plot twist ¿Qué dices? Hostias Qué interesante Ay pues les hay un vistazo Uy Vale venga pues No sé Vamos a encontrar a Elliot Si alguien sabe Dónde puedo encontrarlo Pues que me lo diga Porque yo no tengo ni idea Es que madre mía Es que aquí De verdad El mapa Mira que es pequeño Pero es que No sé dónde No sé los personajes Dónde están Aquí nada A ver si aquí hay algo En la basura Uy Que me ve la señora Menos mal que no Rebuscan la basura Que me ve la señora Y me mata Vale a ver Chicos Habéis visto a Elliot Tío de verdad Aquí nadie sabe nada Le voy a dar Una franguesa Este señor Vale gracias No le gusta la franguesa Tío Alex Me has decepcionado A ti te gusta toda la comida Estará ella aquí No está No está Pues nada Vamos a Lo que vamos a hacer es Vamos a ir A pescar Para conseguir un poco De dinerito Para mañana Y si vemos a Elliot Que Elliot tiene que estar Por aquí Yo creo que está en su casa Yo creo que está En su putita casita Y no quiere salir Así que bueno Venga Oh Hola Willy Te diría que lo que pienso Pero es un secreto pescador ¿Qué piensas Willy? Ahora me ha dejado Con la incógnita ¿Qué pensará? Creo que está En la tienda de Pierre En la tienda de Pierre Vale pues ahora voy Ah Le quito a su sitio de pesca ¡Ey! Oye Willy Oye Oye Esto es muy feo Esto es muy feo Muy feo esto Muy feo esto Madre mía Pesco este pez Y me voy a la tienda de Pierre A ver si está por ahí Y le doy El cuarzo Venga me voy No me gusta Cuando los personajes Se superponen No me gusta nada ¡Ay! ¿Sabes dónde puede estar? Tío Que En la biblioteca Pero la biblioteca Va a cerrar ya ¿No? En la biblioteca ¿Está abierta? No En la biblioteca Pero si no está En la biblioteca Pues Pues estará Por la tienda Pero la biblioteca También suele estar Pero la biblioteca Suele estar ¡Mira la Abigail! ¡Eh! Hola Abigail Hola A ese sueño Que mi madre Se convirtió En una especie De algo gigante ¿Se indica algo? Esta es crazy No No está Y aquí Bueno voy a hablar Con la Caroline Voy a hablar Con la Caroline ¿Qué voy a hacer Para cenar? Pues no sé Tú sabrás Vale pues no No sé No está No sabe No contesta Ha desaparecido De la paz De la tierra Vamos a ir Al bar Y esperar a que venga Porque al bar va siempre Creo que ya se fue Para su casa No, no Pero suele estar En el salón de la fruta No está En el salón de la fruta No Que es que si se va a casa No le puedo hablar No Que tengo el cuarzo ¡Eh! Que tengo el cuarzo Tío de verdad El día de hoy De estar Hace súper poco productivo No he hecho nada Pero es que quiero darle El maldito cuarzo Tío Increíble Se ha ido ya a casa Es que no puedo Entrar a su casa No puedo Está cerrado No puedo No puedo Pues nada Willy Me voy a mi casa Estoy enfadada Con el mundo Yo aquí Queriendo darle Cosas a la gente Y la gente Pasando de mini modo Súper F Encima no está Donde siempre está Es el salón de la fruta Mira a ver Está llegando gente Igual ahora viene A ver Vamos a esperar un poquito Vamos a esperar un poquito Aquí de chill A ver si viene Si no viene Se supone que cuando te sientas Me ha sentido más rápido Supuestamente Vamos a ver O sea Llevamos todo el Que no sé La gente me pide cosas Y luego desaparece La faz de la tierra Es lo que más odio Vamos a esperar Hasta que Se haga Yo que sé De noche A ver Que me dice Shane Si quieres Deja de en paz Que alegría Del huerto De verdad Hay una cosa Que me raya Que es Hay una cosa Que me raya De la taberna Que es Que aquí No va a venir El Elliot Vale Aquí está La habitación Una habitación Aquí otra Con De gusto Y luego está el almacén Que pienso que hay algo En el almacén Que puedo coger Pero no todavía Os lo voy a enseñar Lo que yo no sé Si se puede coger o no Pero mira Si vais por aquí Aquí ¿Qué es esto? Aquí hay algo Creo que no es nada Pero aquí hay algo Como De metal Y no es esto Es otra cosa Y me raya Muchísimo No Elliot no ha venido F Pues Elliot Te vas a comer una mierda Yo te quería dar el cuarzo A hacerme tu amiga ¿Cuánto dinero me ibas a dar? Me va a dar 300 Pero es que no lo encuentro Tío Debes dejar un objeto Que la vea Y no recuerdo cal ¿Cuál? ¿De verdad? ¿Cuál? 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 ¿Una trufa? ¿O un algo? Joder Me jode que flipas Lo de Elliot Muchísimo Pero bueno ¿Qué le hago? ¿Qué le voy a hacer? Venga Nos vamos a la camita Y hay que abajer A ver ¿Cuánto dinero hemos hecho? Bueno Nos queda muy poco Para llegar a los 30 Hoy encima llueve Encima hoy llueve A ver ¿Notas el aire más frío? Puede que sea Porque está cerca de mí A lo mejor es el oro de espíritus Creo que viene Vale Pues al día siguiente Ya es la víspera de los espíritus Pero Lo vamos a dejar por hoy Y no vamos al Cuphead Que tenemos un boss final Que enfrentar Así que Voy a ponerme aquí Voy a poner Yashatim Que me entra Y ahora Ahora vamos con las pasitas A ver Lo pongo Vale Pues voy a preparar toda la hueá Voy a desconectar el mando Y todo eso Hora de desmadres Otra Hora de De tiltearse Más bien A ver Ay Ah Dios Vale a ver Cable este Dios Tío Aquí Venga vamos allá A ver Esperarse un segundo Que recoja el cable ¿Vale? Porque Me gusta tener Me gusta ser ordenada Me gusta tener Todo ordenado Dejarme que Ah Ay el cable Que se me cala El sonido que oís Es el Es el Es el